...por Maravilla Estéreo, 105.7 FM y Full Deportes Caribe, este lunes 22 de julio, desde las 6 de la tarde, con todo el equipo de Siempre en la Jugada. Desde este momento, Full Deportes y Maravilla Estéreo, 105.7, Siempre en la Jugada, con toda la información deportiva. ¡Bienvenidos! Y Zab León Jr., Siempre en la Jugada. Ollentes de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe, bienvenido a esta edición especial de Siempre en la Jugada. Hoy, con la segunda fecha de la Liga Bet Play de Mayor, en el segundo semestre, desde el Estadio Deportivo Cali, Alianza se enfrenta al Deportivo Cali en territorio del Valle del Cauca. Nuestra transmisión llega bajo la dirección de Víctor Cobo Jr., la gerencia comercial de Full Deportes Caribe, a cargo de María Eloisa Araujo, la gerencia de Maravilla Estéreo de la doctora Mileida Cerchar. En el relato hoy, Víctor Cobo Jr., los comentarios de este servidor, Cristian Nieves Cabana también, Rodrigo Morón, en la producción de Maravilla, está hoy el Pity Orozco y la coordinación de Heise y Veleño. Juega Alianza el equipo de Valledupar, aquí en Maravilla 105.7. El fútbol profesional, se vive, siempre en la Jugada. Estamos a nombre de Inari IPS, Energía Solar Repuesto JE, el tiempo de juego a nombre de Supergiros, la alcaldía de Valledupar, marcador a nombre de Autoeste Kia, aguardiente antioqueño con los tiros de esquina, constructora 4M, y con Fasesar, los clientes que hacen posible el fútbol aquí en Maravilla y Full Deportes Caribe. El fútbol profesional, se vive, siempre en la Jugada. Cinco de la tarde, cincuenta y dos minutos, saludamos al Rodri Morón, que ya está con nosotros, va a compartir los comentarios en esta transmisión, Rodri, fecha número dos, que ya tuvo inicio varios partidos, ¿cómo va la cosa en esta fecha número dos de la Liga del Play, segundo semestre? Buenas noches para todos los oyentes de Siempre en la Jugada, por Maravilla Estéreo 105.7. El segundo partido de Alianza en esta Liga del Play de Mayores, segundo semestre, en este 2024. Esperemos que el equipo de Valledupar hoy pueda sacar un buen resultado, después de esa primera fecha en el estadio Armando Maestre Paballó, cuando cayó dos por cero frente al equipo de Atlético Nacional. Hoy Bóder tiene el compromiso ante un Deportivo Cali que está necesitado. Este es un partido de equipo necesitado. Cali, por el descenso, cerquita del descenso, el grande como el Deportivo Cali, y un Alianza FC que en el primer semestre no hizo bien las cosas, y ahora este segundo semestre comenzó con pie izquierdo tras la derrota con Atlético Nacional. Si la fecha comenzó, el día sábado, Santa Fe derrotó a Envigado en condición de excitante 1 por 0, el subcampeón es líder con 6 puntos, 11 Caldas derrotó 1 por 0 a Águilas Doradas, otro buen resultado del equipo de Hernán Darío Herrera. El día de ayer jugaron en un partido muy emocionante, Atlético Nacional, faltando 4 minutos para acabarse el partido, le remontó y le ganó 2 por 1 al equipo de la América de Cali, el clásico del fútbol colombiano. Millonarios con el debut de Falcao en el Campín, derrotó al campeón al Atlético Bucaramanga por 1 por 0, y Junior derrotó al Chico 2 por 1 en el Estadio Metropolitano. Hacemos la primera pausa aquí en Full Deportes Caribe, ya viene el relato de Víctor Cobo Junior para Deportivo Cali Alianza, aquí en Maravilla y Full Deportes Caribe. No te muevas, ya regresamos, siempre en la jugada, por Full Deportes y Maravilla Estéreo. Inari IPS, Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Rehabilitación Integral. Nuestro call center ya está disponible para nuestras sedes en Valledupar y Montería. 323-254-0462. Somos una empresa prestadora de servicios de salud para la rehabilitación integral. Cuenta con sedes en Valledupar y Montería. Inari IPS, 323-254-0462. 323-254-0462. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño, para la rumba, para la fiesta, para las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Te lo vivas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. Grupo Solar Energía Pura. Distribución e instalación de paneles solares, cercas eléctricas y sistemas de bombeo solar. Grupo Solar Energía Pura. Calle 20, número 1196. Contacto 300-634-6607. Visítanos en www.gruposolar.net. Grupo Solar Energía Pura. Anuar Araujo, te espera para atenderte. Mediga Maratón de la Independencia. ¡Se corrió! ¡Se cumplió! ¡Se ganó! ¡Todo un éxito! ¡Cumplimos otro sueño! ¡Fue un verdadero homenaje a los héroes de nuestra patria! Mediga Maratón de la Independencia. Gracias, Valledupar. Gracias, Colombia. ¡No pasa que sea! Estamos cumpliendo sueños. Vigilado Super Subsidio. Carro, casa, beca, negocio, viaje. ¡Todo! ¡Rifa Super Tombola Millonaria! ¡Gana premios anticipados de un millón diarios acumulables! ¡Y un gran premio mayor! ¡Son más de 800 millones que te cambiarán la vida! ¡Rifa Super Tombola Millonaria! ¡Madrúgale a la suerte! ¡Más de 800 millones en premios! ¡Encuéntrala en Supergiro! En Repuestos y Servicios JE, ven e instala tus amortiguadores Marca Gabriel totalmente gratis. Además, para tu vehículo, consigue todo lo relacionado en suspensión. Repuestos y Servicios JE, calle 20, número 1023, celular 301-539-3461, diagonal a Ferretería Cesar. Es hora de ponerte al día con Valledupar. Aprovecha los descuentos en el impuesto previal. 50% sobre los intereses de las vigencias anteriores hasta 2023. Recuerda que omitir el pago de tus impuestos te ocasiona un cobro coactivo. Además, con los recursos hacemos las obras que Valledupar necesita. Este es un mensaje de la Alcaldía de Valledupar. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114.990.000 pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129.990.000 pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOAR. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. 24 veces se han enfrentado Deportivo Cali y Alianza. Siete victorias para el azucarero. Ocho victorias para Alianza FC. Nueve empates, 36 goles a favor para Cali. 36 en contra. Muy parejo. Los goleadores de este partido, Ángelo Rodríguez con cuatro goles. John Vázquez con cuatro por dos con Alianza y dos con Cali. Marcó Vázquez, Airon del Valle, tres con Alianza y Miguel Murillo, tres con el Deportivo Cali. Presentamos, Rodri, al relator para el día de hoy, a don Víctor Cobo Jr. aquí en Maravilla 105.7. Víctor Cobo, siempre en la jugada. Muchísimas gracias, Isaac León Durán. Ya estamos acá desde el Estadio Palma Seca. Actos de protocolo, himno de la República de Colombia. Ogodoria in наша sinis, o humilde en juro capaz. De surcos de dolores, que bien termina ya, que bien termina ya. Con la animación sirve, con tu vida invadida, en surcos de dolores, que bien termina ya. Ser sublime lo que, la libertad sublime, de las aromas, de su invencible luz. La humanidad entera, entera de nacible, comprende las palabras de la vida en la cruz. Ollente del Centro Naturista, la Casa Verde en Valledupar, calle 17, 5 esquinas. Estamos atendiendo hoy, mañana y todos los días con los mejores productos naturales. Productos que mejoran completamente su salud. La legendaria ciencia que curaba a nuestros abuelos. La Casa Verde, doctor Lopestrus, en Valledupar, calle 17, 5 esquinas. Teléfono, 321-688-2065, para que me llame ahora mismo. Pero les quiero recordar, que nosotros no hacemos brigada de salud. No mandamos vendedores, ni en los buses, ni puerta a puerta, ni a los barrios. Son personas inescrupulosas, que se hacen pasar por nosotros, y los pueden estar engañando. La Casa Verde en Valledupar, calle 17, en 5 esquinas. Y la Casa Verde en Codazzi, carrera 16, debajo del hotel El Progreso. No hacemos brigada de salud, no vendemos productos puerta a puerta. No se dejen engañar. El Deportivo Cali hoy va con Alejandro Rodríguez, Jonathan Marulanda, Francisco Pacho Mesa, Brian Montaño, Oriela Costa, Juan Manuel Valencia, Jan Cabezas, Andrés Errif Landrade, Harlan Barrera, Juan Córdoba, y el goleador Freddy Montero. Bueno, cómo va el equipo de Valledupar, cómo se mueve hoy, cómo se presentará Alianza FC Isaac León Durante. Así es, Víctor, vuelve a los tres centrales. Hoy el profe Hubert Boder en la portería, Carlos Mosquera, que reemplaza a Pierre Graziani, de graves errores en el partido frente a Atlético Nacional. En el fondo, Efraín Navarro marca a la derecha, los centrales Jesús Figueroa con el tres, el capitán Pedro Franco con el cinco y John García, número dieciocho. Leonardo Saldaña por la lateral izquierda con el número dieciséis. En la mitad de la cancha, Rubén Manjarrés con el veintiuno, Yair Castillo con el siete, Edwin Torres con el veintinueve, y arriba el goleador, el vallenato Misael Martínez con el número nueve. Capitanes de campo, capitán de campo del azucarero, el Deportivo Cali, Rodrigo Morón. El equipo del Deportivo Cali, el capitán es Andrés Errifla Andrade. Capitán de campo del equipo de Valledupar, Isaac León Durante Jr. El de siempre, Pedro Franco, el capitán del equipo de Valledupar. Árbitros para este compromiso, quien imparte justicia, ¿quiénes son los del juzgamiento? Jonathan Ortiz de Nariño será el central, Elkine Chavarría de Antioquia, el asistente uno. Camilo Portela de Cundinamarca, el asistente dos. Luis Delgado del Valle, el cuarto árbitro. El bar Ricardo García de Santander. Y el avare Juan Pablo Alba del Departamento de Caldas. Así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. Inari IPS, Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Rehabilitación Integral. Nuestro call center ya está disponible para nuestras sedes en Valledupar y Montería. 323-254-0462. Somos una empresa prestadora de servicios de salud para la rehabilitación integral. Cuenta con sedes en Valledupar y Montería. Inari IPS, 323-254-0462. 323-254-0462. Pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño, pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Trudivas el expendio de bebidas embregantes a menores de edad. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. Uniformes de ambos equipos. Como viste, el Deportivo Cali, Rodrigo Morón. El Deportivo Cali va con su uniforme tradicional. Camiseta verde, pantaloneta blanca, medias blancas. El atuendo del equipo de Valledupar. El uniforme número 2, Víctor, completamente de rojo, vivo, blanco y azules. Comienza el partido en Palma Seca. La primera ocasión de juego la gana por allá. El topo rentería, el centro. Algo desviado, primer minuto de partido. Primer avance ofensivo del equipo de Valledupar. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. Bien, va a continuar este compromiso sobre un minuto. Hernán Torres, gran técnico que llegó para el Deportivo Cali. En estos inicios de campaña, ¿no, Isaac León Durán? Así es, Víctor, Deportivo Cali, que ha tenido problemas para inscribir jugadores. Ya llegaron a un acuerdo con Atlético Nacional. Y en los próximos días estarán todos sus refuerzos, seguramente para el partido, ante Fortaleza. Entre ellos, Anderson Plata, el villanuevero, va con el Deportivo Cali en este segundo semestre. Arlan Barrera toca la pelota por la mitad de la cancha. Ahora, con el jugador marcado con la camiseta número 4, ese es Jonathan Maraulanda. Ahora, el Deportivo Cali tiene el balón en su propio terreno, allá en el fondo con Francisco Mesa. Mesa toca para Brian Montero. Montero se la toca a un viejo conocido de Valledupar. Onel Acosta, Acosta con Harlan Barrera, empieza a mover los hilos del compromiso. El equipo Deportivo Cali mete la pierna por allá. El jugador marcado con la camiseta número 29, Edwin Torres. Partido tranquilo, a la mitad de la cancha, domina el Deportivo Cali. Tocando el Deportivo Cali en el fondo, tratando de encontrar salidas. Bien parado el equipo de Uber Boder, hoy con tres centrales. Los dos laterales, cinco en el fondo. Cuando tiene la pelota el equipo local, así se defiende el equipo de Uber Boder en el comienzo del partido. Toca el jugador Harlan Barrera con Brian Montaño. Ahora la hace John Franco Cabezas. Juega vertical, el cabezazo por allá. De Leonardo Saldaña, la envía a la lateral. De banda va a responder el Deportivo Cali. Este partido, el campeonato pasado se jugó en la primera fecha. Igualaron tres por tres en el estadio Armando Maestre Paballo. Hay unas novedades en el equipo de Valledupar. Ya vamos a comentarles con respecto al compromiso ante Atlético Nacional. La tiene por allí Jonathan Barulanda. Mite la pierna por allá. García se resbala. El árbitro le pega el balón y va a reponer balón neutral que va a favorecer al equipo de Valledupar. Y así trabaja el combo deportivo de Maravilla y Full Deportes Caribe. Grupo Solar Energía Pura. Distribución e instalación de paneles solares, cercas eléctricas y sistemas de bombeo solar. Grupo Solar Energía Pura. Calle 20, número 1196. Contacto 300-634-6607. Visítanos en www.gruposolar.net. Grupo Solar Energía Pura. Anuar Araujo te espera para atenderte. Seis, siete minutos, Víctor. Bueno, varios cambios. Primero en el módulo. Hoy hay tres centrales en el equipo de Alianza. Están un poco más sueltos hoy. Efraín Navarro y Leonardo Saldaña, los laterales. Yair Castillo, que fue lateral izquierdo ante Nacional. Hoy va al medio campo. El cambio en la portería también. Pierre Graciani, que cometió varios errores frente al verde paisa. Esto va Carlos Mosquera. Hay que recordar que Mosquera fue el primer portero que utilizó César Torres en el primer semestre. Así que retoma la titularidad Mosquera prácticamente después de todo un campeonato, Víctor Cobo. O sea que hay cambios de jugadores, pero también hay cambios en el sistema. Volvió a ese planteamiento que nos acostumbró en Cartagena. Toca a John García en el fondo por el equipo de Valledupar. Lo tiene Pedro Franco. Pedro Franco va a reiniciar con Carlos Mosquera. Guarda meta, levanta la cabeza, va a meter largo por elevación. Toca más bien con Efraín Navarro, el lateral derecho de la Alianza FC. Lleva el balón, es Pedro Franco en definitiva. Pedro Franco busca con Yair Castillo. El balón ahora con Edwin Torres. Empieza a rebotar con Rubén Manjarres. Toca el equipo de Valledupar. Alianza FC, Edwin Torres, viene la tocata. Curta en la mitad de la cancha. Y en Franco cabeza por el Deportivo Cali. Ahora lo tiene Harlan Barrera, tiene espacio. Barrera, hace la pausa, Barrera. Hace, vete el pase, por allí salió bien Mosquera. Cuando venía atacando con peligro Juan José Córdoba. Tremendo, la técnica de Harlan Barrera impresionante colocando esa pelota a espaldas de los tres centrales de Alianza. Reaccionó muy bien el portero Carlos Mosquera porque ya se venía con todo Juan José Córdoba para buscar esa pelota ahí en toda el área de Alianza FC. Salió largo Leonardo Saldaña. Viste la pierna, Marulanda, la enviada lateral, lateral. Que va a ser ofensivo el equipo. Alianza FC. Rápidamente va a llegar Leo Saldaña. La primera opción entonces de peligro. La tuvimos al minuto cuatro, la tuvo por allí. Pero bien atento respondió Carlos Mosquera. Otro cambio que tuvo el equipo de Valledupar. Hoy Víctor no está ni siquiera en el banco de suplentes. No estuvo en la computatoria Emerson Batalla. Ojo que va al Cali. Por allá cae el jugador Freddy Montero. Experimentado delantero con mucho pasado y recorrido en el fútbol de la MLS. Pedro Franco sale en el fondo del equipo de Valledupar. Lo hace con García. García con Figueroa. Ahora sale con Navarro. Navarro con Jair Castillo. Toca en el fondo Alianza FC. Lo hace bonito. Figueroa reinicia con Carlos Mosquera. El guardameta va a largo. Saca el balón. Cae por la mitad de la cancha donde empieza a patrullar Edwin Torres. Viste la pierna. Ganó Torres en definitiva. En velocidad. Se asocia con Misael Martínez. Para él el pase. Pegó en un jugador del Deportivo Cali. Y nos vamos al tiro de esquina de Aguardiente Antioqueño. Alcancé a tomarme el trago, Víctor, pero creo que sancionaron falta. ¿O sí fue tiro de esquina, Rodríguez? No, tiro de esquina. ¿Qué decidieron al fin? Tiro de esquina. Una acción fuera de... No, que quedó lesionado un jugador del Deportivo Cali por ahí tiro de esquina. Igual me tomo otro de Antioqueño por si las moscas. Bueno, el Deportivo Cali en este partido tiene un cambio. Ese primer partido cuando perdió con el Deportivo Pereira 2 por 0 en condición de local. Salió expulsado José Caldera y hoy entró Brian Montaño. El tiro de esquina se cobró, la tiene Figueroa. Mite y saca la pelota. Jonathan Marulanda va a largo. Empieza a patrullar por allí Freddy Montero. El cabezazo de John García. Montero. Ahora el balón con Harlan Barrera. Va a hacer la pausa. Barrera empieza a atacar el Deportivo Cali. Mite la pierna a García. Y la envía a la lateral de Jair Castillo. La lateral que va a favorecer sobre 6 minutos. Tiempo de juego. Tiempo de juego de Super Heroes. Carro, casa, beca, negocio, viaje. Todo. Rifa Supertombola Millonaria. Gana premios anticipados de un millón diarios acumulables. Y un gran premio mayor. Son más de 800 millones que te cambiarán la vida. Rifa Supertombola Millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Super Heroes. Sobre 7 minutos de marcador Super Heroes. Te digo que el partido está 0 por 0. Autoestequía. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia. Movement that inspires. Visítenos. Autoestequía. Más información. 315. 612. 7344. Juega bien Alianza FC. La tiene Rubén Manjarré. Sobre la mitad de la cancha se gira. El Manja. El balón con Jair Castillo. De buen partido. Ante Atlético Nacional. Ahora el que cae es John García. Insiste por la banda izquierda. El equipo de Valladupar. La tiene Leo Saldaña. Leo Saldaña. En el fondo con García. Le va a dar la vuelta. Ahí la tiene Figueroa. Figueroa. Va a mostrarse con Franco. Es vertical el juego. La tiene ahora Pedro Franco. Va a reiniciar con Carlos Mosquera. Hacia el balón. Hacia el guardameta de la Alianza FC. El zurdo Mosquera. Saca la pelota. Pega en uno de los hombres del equipo de Cali. Se va a la lateral. Banda que va a ser ofensiva. El equipo de Valladupar. Sobre la mitad del terreno de juego. Víctor, las ventajas de este módulo de tres centrales es que cuando el equipo tiene la pelota suelta los dos laterales al mismo tiempo. Termina haciendo Alianza 5 en el medio campo con Navarro, Torres, Manjarrés, Jair Castillo y Saldaña. Y adelante Misael Martínez. Fuerza a lo defensivo. Y cuando el equipo necesita atacar también tiene hombres en cantidad para hacerlo. Franco con Jair Castillo. Ya están en territorio del Deportivo Cali. Franco con el balón. Levanta la cabeza. Mira por dónde. Por ahí se demuestra Edwin Torres. Para él la pelota. La torre se entra de izquierda. Le quedó a Misael Martínez. Viene el primero. El balón que saca el Deportivo Cali cuando estaba vencido el guardameta Alejandro Rodríguez. Se salvó el Cali. Muchos errores defensivos en estos primeros ocho minutos del cuadro del Deportivo Cali. No encuentran el rumbo. Este es su segundo partido de local. Recuerden que en la primera fecha perdió con el Deportivo Pereira. Dos por cero aquí en el Estadio Palmaseca. Lo siento que el equipo de Valladupar ataca bien por las bandas. Y Misael Martínez no pudo definir de forma correcta muchos errores defensivos para el Deportivo Cali. Sale el guardameta Carlos Mosquera por allí. Corta el jugador. Marcado con la camiseta número 77. Juan José Córdoba del Deportivo Cali. El balón ahora con el jugador Charlan Barrera. Es quien tiene el esférico Barrera. Ahora con Gianfranco Cabezas. Mite la pierna por allí. Corta Efraín Navarro. El balón viene por la mitad. Ese número 24 es Brian Montero. Por el equipo del Deportivo Cali. El balón común de la costa. Acosta ahora con el rifle. Andrade. Andrade con Gianfranco Cabezas. Toca el Deportivo Cali. Vite la pierna por allí. Cabezazo. Más bien de García. El envía a la lateral lateral que va a ser efectivo. Deportivo Cali en ofensiva. Bueno, mostrando mucha seguridad. John García, ex América de Cali. Con el número 18 hoy en ese tridente de centrales que montó el profesor Hubert Boder. Acompañado hoy de Franco y de Figueroa. Así se para Alianza en el fondo. Juega bien el equipo de Valledupar. Diez minutos en el estadio del Deportivo Cali. Víctor Cove. En la mitad de la cancha toca Gianfranco Cabeza. Este con Juan Manuel Valencia. Ahora el balón para Harlan Barrera. Se voltea a Barrera. Entrega para Andrés Andrade. Viene el centro. Por allí cayó Mosquera. No pasa nada. Se va al saque de fondo. De fondo va a sacar Alianza FC. Viene cayendo Freddy Montero. Ahí jugando prácticamente en el punto penal del área defendida por Mosquera. Le quedó esa pelota ahí a Misael Martínez. No pudo voltearse bien en la jugada Edwin Torres. Mostrando gran talento por ese lateral derecho Edwin en el centro. Y desafortunadamente Misael creo que no tuvo el pie de apoyo bien colocado para mandarle al fondo. Víctor. Y así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. Es hora de ponerte al día con Valledupar. Aprovecha los descuentos en el impuesto predial. 50% sobre los intereses de las vigencias anteriores hasta 2023. Recuerda que omitir el pago de tus impuestos te ocasiona un cobro coactivo. Además con los recursos hacemos las obras que Valledupar necesita. Este es un mensaje de la Alcaldía de Valledupar. El balón a la mitad del terreno de juego Rubén Manjarresa. Corta ahora Gianfranco Gabeza por el Deportivo Cali. Por allá caía Misael Martínez. Este es Juan José Córdoba que lleva el balón ahora con el jugador Córdoba. Mete el centro por ahí. Caía el rifle Andradez. Está dentro del área. Lo bajaron. Lo desestabilizaron. Yair Castillo ahora sale. El árbitro sentenció. Fuera de juego. Fuera de juego. Donde estaba en posición viciada el jugador Andrade. Isaac León Durán. Bueno y en el frente de ataque para Deportivo Cali. Juan José Córdoba se abre sobre el sector derecho. Freddy Montero jugando como nueve. Único en punta por parte del Deportivo Cali. Cazando en el área de Alianza. Cazando en el área de Alianza. Prácticamente sobre la zona del punto penal. Llega con muchos hombres. El Cali con Barrera. Con el rifle Andrade. Le están haciendo la vida de cuadritos a la defensa de Alianza. Oiga, ¿cuántos años Rodrigo Morón de la MLS? ¿Cuántos goles de Freddy Montero? ¿No está como repateado? Sí, jugó seis años en el Seattle Sanders. Fue varias veces goleador de la MLS. Incluso fue dos veces campeón con el equipo del estado de Seattle. También jugó en el Sporting Lisboa de Portugal. Muy querido por todos los simpatizantes portugueses. Goleador también en varias ocasiones de la liga portugués. Y es un gran delantero con mucha experiencia que llega al equipo del Deportivo Cali. Porque necesita goles por el tema del descenso. Esa partida de Ángelo Rodríguez. Que fue el último delantero bueno y de casta que tuvo el Deportivo Cali. Y todos los simpatizantes del conjunto de Azucarero. Espera que Freddy Montero pueda responder este semestre. Pero que no sea en este compromiso ese despertar de Freddy Montero. Ninguno de ellos toca en el fondo el equipo caleño. Lo hace Brian Montaño con Francisco Mesa. Mesa ahora sale con Jonathan Marulanda. En el fondo toca el equipo caleño. Por la mitad aparece Gianfranco Cabeza. Circula y domina. Rota el balón el Deportivo Cali. Lo hace con un viejo conocido. Este es Onel Acosta. El cincelejano ahora con Harlan Barrera. El péndulo. Pasan todas las pelotas por la mitad. Por los pies. Los pies de Barrera. Ahora es el guardameta Alejandro Rodríguez. Reinicia por la mitad de la cancha con Francisco Mesa. El central ahora por la banda derecha con Jonathan Marulanda. Mite la pierna por ahí. El topo renterial envía la lateral. Lateral. Que va a ser efectivo. Sobre 13 minutos de tiempo Supergiros. Carro, casa, beca, negocio, viaje. Todo. Rifa Supertombola Millonaria. Gana premios anticipados de un millón diarios acumulables. Y un gran premio mayor. Son más de 800 millones que te cambiarán la vida. Rifa Supertombola Millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiros. El marcador de auto es de Kia sobre 14 minutos, cero por cero. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia, movimiento que inspira. Visitenos, auto es de Kia. Más información, 315-627-344. Rubén Manjarresa con Efraín Navarro. Ahora es Pedro Franco. Están en territorio del Deportivo Cali por el sector derecho. Toca Misael Martínez. Se asocia con Jair Castillo. Viene el centro. Ahora el guarda meta. Alejandro Rodríguez se queda con el balón. Llegó el Alianza FC. Así es, Víctor Edwin Torres. El hombre que por el sector derecho le da la salida al equipo de Valledupar. Sirviendo como pico de ahí. Misael Martínez hace un gran compromiso. Los tres del medio de Alianza para llegar con fortaleza sobre la portería del Deportivo Cali que hoy defiende Alejandro Rodríguez. Largo el balón buscando al jugador Juan José Córdoba. Se pierde por la línea lateral. Y el lateral en defensa que va a ser el equipo de Valledupar Alianza FC. Así es, Víctor Isaac. Hoy tenemos que rescatar el buen rendimiento que está teniendo Edwin Torres desde su llegada del equipo de Atlético Nacional. Recuerden que estaba en préstamo al conjunto de Alianza. Es un jugador muy decisivo por las bandas. Lastimosamente en Atlético Nacional no pudo tener ese ritmo. Y también en estas dos presentaciones, en estos dos partidos de Yair Castillo. Creo que en esa mitad de la cancha le da un aire nuevo para poder tocar por las bandas. Creo que Alianza hoy hace un gran partido. El Deportivo Cali todavía sigue con esos errores en la zona defensiva. Y Misael Martínez, al comenzar el partido, tuvo esa posibilidad. Y creo que va a tener un Isaac. Estaba Anderson Plata ahí en el palco, en el estadio del Deportivo Cali. Víctor seguramente va a ser inscrito en las próximas horas. Ya solucionó el problema Deportivo Cali que tenía con Atlético Nacional. Toca en la mitad de la cancha. Triangula muy bien. Lo hace reentería con Yair Castillo. Ahora es Pedro Franco. Está en territorio del Deportivo Cali. Franco ahora con Torres. Toca bonito. Entonces Efraín Navarro viene al centro. Buscando Efraín. Le quedó Manjarres. Manjarres al frente del arco. Mete ahora el cabezazo. Sacó el Deportivo Cali. El tiro de esquina. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioquien es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Trumivas el expendio de bebidas empleantes a menores de edad. Bajó Manjarres como volante ofensivo y le pegó como volante de recuperación. El cabezazo por allí de John García se va. Desviado, ancho. Y llegó Alianza en dobilata. Calota la pelota azul del Deportivo Cali. Y en el equipo de Alianza, Edwin Torres con los centros repetidos. También Efraín Navarro. El área del Deportivo Cali. Figueroa va a jugar vertical, largo buscando Almisa Martínez. La baja Saldaña. Perfecto Saldaña. La pierde por ahí el topo rentería. Ahora la tiene Gianfranco, cabezara bonita. Ahora Yair Castillo no sostiene la pelota. El Deportivo Cali no hace dos pases seguidos. Esto es bueno para el equipo de Valledupar. Ese es Torres por la banda derecha. Va a atacar bien el centro. Le cometen infracción y va a ser peligroso. Va a levantar sobre 18 minutos de tiempo. Supergiros hay falta en favor del equipo de Valledupar. Rifa Supertombola Millonaria. Madrúcale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrale en Supergiros. Tremendo, Víctor. Otra falta que va a generar un nuevo centro. Seguramente el propio ofendido Edwin Torres. O de pronto Navarro. Desde ese sector ya llegan todas las flechas de Alianza en el cabezazo. Misael Martínez encabezando. Seguramente van a subir Figueroa, Franco. Ojo que aquí es peligroso para Alianza, Víctor. Táctica fija. Pelota quieta detrás del balón. Están Rubén Manjarres. Ya se retira. Lo va a hacer Efraín Navarro. Subieron todos los saltos. Está Franco. Está García. También está el topo. Está Misael. Aquí puede estar el primero. Sobre 19 minutos. Va a levantar largo el segundo palo. No sale. El balón lo tiene Misael Martínez. Martínez de un lado para otro. Lo codearon allí. Se cae. El árbitro dice que no pasa nada. Ahora es contragolpe. El Deportivo Cali sale Marulanda. Largo buscando el rifle Andrade. Este es Andrade. Viene el centro. No pudo llegar cerrando por allí el propio Andrade. Era el jugador Onel Acosta que se entraba y se va a la lateral. Pegó un hombre de Alianza FC. Quedó tendido Misael Martínez. Increíble, Víctor. De una jugada de peligro en la portería del Deportivo Cali. Nace este rápido contragolpe de la gente del Deportivo Cali. Parecía falta sobre Misael. Él la está reclamando aún. Enojado, sí. Sin embargo, el juez no consideró que finge Misael, Víctor. No le pasó nada. Aquí estamos viendo la repetición. Ah, bueno, pero fue un golpecito. Eso en cámara lenta se ve como... Hubo un toque allí, pero no era como para tanto, ¿no? No. Pero tampoco era... Chal. El árbitro allí dejó jugar. Seguramente estaba cerca el lateral ofensivo. Más bien para el Alianza FC saca a Leo Saldaña. Ahora la tiene el jugador del Deportivo Cali al marco. Por poco se le mete el balón a Carlos Mosquera. El remate de Juan Manuel Valencia se fue desviado. Veinte minutos, cero por cero. Tremendo el remate de Valencia. Ah, el estilo brasilero con la parte de afuera del botín. Por poco se le cuela esa pelota a Carlos Mosquera que estaba muy atento. Dos pasos hacia atrás y siguiendo la pelota con la mano cambiada. No alcanzó a tocar la Mosquera. Se fue a la última línea. Se salvó Alianza. Ojo que va Alianza, Víctor. Navarro. Ahora toca por allí Edwin Torres. Está inclinando la cancha por el sector derecho por la banda donde ataca Edwin Torres. Por donde defiende Onela Costa. Por allí es donde anticipan el peligro. Y viene a reforzar Hernán Torres. Esa banda por parte del equipo del Deportivo Cali. La tiene Pedro Franco en territorio de Alianza FC. Lo viene a presionar por allí el jugador Andrés Andrade. Es en definitiva Freddy Montero quien comete la infracción ante Pedro Franco. Y así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. En Repuestos y Servicios J.E. Ven e instala tus amortiguadores marca Gabriel totalmente gratis. Además para tu vehículo consigue todo lo relacionado en suspensión. Repuestos y Servicios J.E. Calle 20, número 1023. Celular 301-539-3461. Diagonal a Ferretería Cesar. Miren, el tiempo de juego de Supergiros, 22 minutos y el marcador de auto. Este Kia 0x0. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios. Y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia, movimiento que inspira. Visítenos, Autoeste Kia. Más información, 315-612-7344. Avance bueno para la Alianza FC, la tiene Jair Castillo. El balón con Efraín Navarro. Ahora con Edwin Torres viene el centro buscando. Alto por Rentería. Y el cabezazo de Rentería se va. Un poco desviado, pero llegó la Alianza FC. No veo cómo le puede herir, cómo puede hacerle daño el Deportivo Cali. Esta versión de Hernán Torres. Nada que ver, Isaac León Durán. Esa junta de Navarro con Edwin Torres. Víctor, le está haciendo mucho. El Deportivo Cali por Rentería. Por ahí Atacalianza. Alianza solo tiene un ala. En la derecha, porque por el otro lado no está en batalla. Todo el flujo de ataque de Alianza. Por esa zona de Navarro. El que maneja los rumbo del equipo de Alianza. En esa mitad del cancho. El jugador rápido. Siempre encuentra a esos dos capítulos laterales. Como son el Deportivo Cali. Y como lo son Edwin Torres. Exjugador del Atlético Nacional. Y Víctor Poco. Sobre el Deportivo Cali. Manuel Valencia. Gran jugador. Que comenzó su carrera en el Cortuluá. En la segunda división. Lo tuvo Hernán Torres. Cuando pasó por el Deportivo Cali. Que fue pedido especialmente para esta temporada. Para el conjunto del Deportivo Cali. Ahí toca el rifle. Anda de Conjala. En Barrera. Lo hace a 10 kilómetros por hora. El equipo de Cali. El remate. Y ando por allá. Freddy Montero se va. Desviado. Remate. De unos 25, 30 metros. Era Onel. La costa. Desviado. 24 minutos. Tiempo Supergiros. Rifa Supertombola Millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiros. En el frente de ataque, Víctor. Está Edwin Torres. Rubén Manjarréz con el 21. Yair Castillo con el 7. Y adelante Misael Martínez. 5 en el fondo. 3 en la mitad de la cancha. Que son Torres, Manjarréz y Castillo. Y arriba Misael. Va a reponer el equipo de Valladupar. Va a salir por allí. Figueroa. En la mitad de la cancha. Cabecea con fuerza. Guapo. Misael Martínez. La gana por allí. Navarro. Va al piso Edwin Torres. Ahora es Pedro Franco que participa. Navarro. Este es Yair Castillo. Por la mitad de la cancha. Qué partidazo. Está jugando Castillo. Mete la pierna por allá. Gianfranco. Cabezas. Ahora es Soné Leacosta que la enviara lateral. Lateral que va a ser efectivo. Sobre 25 minutos. 0 por 0. Tiempo. Tiempo. Tiempo de Supergiros. Marcador 0 por 0. De Auto Estequil. Listo para entrar en modo SUV. Da el paso a un nuevo estilo de... La vida en una Kia Seltos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero. Súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia. Movement that inspires. Visítenos. Auto Estequía. Más información. 315-612-7344. Dos de partido. Cali y Alianza en el estadio Palmaseca igualan 0 por 0. Un partido de tú a tú. Creo que los dos equipos han tenido posibilidades claras. Un partido muy emocionante. El Cali quiere defender esos puntos del descenso. Y Alianza quiere recuperar rumbo en la liga. Vamos a actualizar cómo está la tabla del descenso con María Loíza Araujo. Y también cómo está esta tabla. Ganó el Deportivo. Ganó el Santa Fe. El subcampeón. Ha ganado dos. Y también lo hizo el once Caldas de Dairo Borero. Dos son los líderes. Seguramente está caído el Andrés. El rifle András. Ahí le dio su cariñito Jair Castillo. Hay infracción sobre la mitad de la cancha. Y así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo. Y Full Deportes Caribe. Media Maratón de la Independencia. ¡Se corrió! ¡Se cumplió! ¡Se ganó! ¡Todo un éxito! ¡Cumplimos otro sueño! ¡Fue un verdadero homenaje a los héroes de nuestra patria! Media Maratón de la Independencia. Gracias, Valle Dupar. Gracias, Colombia. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado su presubsidio. Deportivo Cali por allá cabecea. El jugador Juan Manuel Valencia no la deja salir en el rifle Andrade. Ataca el Deportivo Cali. Mete el centro por elevación. El topo reventería. Se levanta Jarlan Barrera. Le cayó. Ahora al jugador Freddy Montero. Al marco. Gol. Anulado. No lo cantes. No lo cerebres, Montero. Como lo hacías en Estados Unidos. Como lo hacías en el huevista. El árbitro dice que hay una infracción. No vale. Tiene el brazo levantado. Parece que es fuera de juego, ¿no? Seguidilla de errores, Víctor. Dos, tres errores en el área. Ninguno de los centrales de la Alianza va por la pelota. Atornillado Carlos Mosquera. Después de ese centro desde el sector izquierdo. Y llega Freddy Montero para mandarla al fondo de la red con pierna zurda. Y vence al portero Mosquera. Levantó la banderola. Inmediatamente el asistente de línea número uno. Que es el hombre de Antioquia, Echavarría. Elkin Echavarría. Levantó el banderín. Fuera de lugar. Lo debe estar revisando ya el barbito. No. Más que fuera de juego. Me parece que hay infracción del jugador 21 de Francisco Mesa. De Pacho Mesa. Sobre el topo rentería, ¿no? Aunque la señalización, la mano levantada es de fuera de juego. O sea, a mí me dicen que hay infracción. Ahora, ¿qué puede ser? Le voy a explicar qué puede suceder, Isaac. Que el jugador que estaba en fuera de juego al tocar al topo rentería que iba por el balón participa. Entonces sí es fuera de juego. Eso es seguramente lo que le están explicando. Y eso no hay que ir al barbito. Porque sencillamente el asistente o la gente que está en el barbito le puede decir no vale y no vale. Bueno. Tremendo ahí entonces. Pero hubo un gol, Víctor. Así que hay revisión por una cosa o por la otra. No, el árbitro ya está mandando a todos. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Está revisando el bar. Si va a revisar el bar. Porque la pelota terminó en el fondo de la red, Víctor. Entonces el barbito tiene que intervenir a ver si toda la jugada fue lícita. La revisan desde el comienzo. Eso es lo que está pasando. Hay que aclararle a la audiencia de Maravilla Estéreo que estamos sobre 28 minutos, 29 ya de tiempo Supergiros. El partido está detenido. Hubo gol del Deportivo Cali. Marcó en una jugada muy bonita, ¿no? Volteándose, girando sobre su izquierda Freddy Montero. El balón fue al fondo de la red. Pero hubo una jugada previa donde el topo Rentería iba a cabecear. Y hubo una infracción evidente de Francisco Mesa. Entonces no tiene ningún tipo de discusión. El topo saltó por el balón para lograrlo cabecear en defensa. Y Francisco Mesa lo empuja. Y este mismo Mesa, perdón, el que marca el gol, que es Freddy Montero. Estaba en posición de fuera de juego cuando toca a Rentería. Eso puede ser la única posición fuera de juego y se interpreta que venía regresando. De todas maneras, va a revisar el bar. Víctor, pero si hay fuera de lugar no tiene por qué ir a revisar. Debe ser la falta entonces, Víctor. Porque si es fuera de lugar, el bar le dice, fuera de lugar y no hay nada que hacer. Pero vamos a ver, si él levanta la mano y la deja extendida, es fuera de juego. Si no, es foul. Es infracción. Vamos a ver cuál va a ser la señalización. Al parecer como que la jugada ya no fue lícita. Y parecer como que ya le van a dar continuidad a la jugada. Nos dice aquí Heisey, la coordinadora de Maravilla, que están chequeando posible fuera de lugar. Víctor, cuando sí es falta, pero sí es fuera de lugar, ya no hay nada que hacer. Cuando es fuera de lugar, ya sigue el partido. Pero es que si él va a ver el bar y ve esa falta, ya no hay fuera de juego. Hay infracción. Ahora están revisando posible falta. Así es, claro. Es que es evidente, es más que evidente. El jugador, le voy a explicar para la audiencia grande de Maravilla Estéreo, que es la que escucha los partidos por esta estación radial, la consentía de los vallenatos. El jugador, el topo rentería va a cabecear. Y el jugador del Deportivo Cali ni siquiera se interesa por cabecear, sino que empuja al topo. Eso es infracción. Si va al bar, es faul, no es fuera de juego, es faul lo que debe sentenciar este árbitro. Pero el bar, de todas maneras, consideren ellos que acertó o no lo deben llamar, o si acertó, está bien, siga. ¿Cómo es el tema ahí, la mecánica arbitral, Víctor? Porque si el bar considera que hay falta, no debieron llamarlo. Simplemente ratificar la sanción del central. Oiga, pero dieron, 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 hasta que llevaron al principal Jonathan Ortiz del Departamento de Nariño. Ahí está la infracción más que evidente. Claro. Cuando se levanta el topo, es más, no puede cabecear. El topo no es chambón por elevación, pero no pudo cabecear porque el 21 Francisco Mesa lo empujó evidentemente. Pacho Mesa le coloca la palma de la mano en la espalda al topo rentería que saltaba por esa pelota. Evidente. Lo incomoda. Así es, eso falta. Sobre todo que el jugador ya está en el aire, el topo está en el aire. Cualquier roce que tú le hagas a un jugador. Es que mire, eso es lo que están revisando, porque tenemos acá la revisión, la repetición, la misma que ve el árbitro, y lo que se revisa es, o una, mira, ahí pasó de todo, hasta mano, hasta mano de un jugador del Deportivo Cali después en la segunda jugada. Bueno. Lo pueden invalidar por fuera de juego, por foul, que es lo más evidente, o por mano de un jugador del Deportivo Cali. ¿Cuánto lleva parado el partido? Llevamos, ¿qué? Ya más de cuatro minutos, Víctor. Pero, y ahí viene el central con la decisión, vamos a ver. El gol. Se dieron gol al Deportivo Cali. Bueno. El central no vio la falta de Francisco Mesa sobre el topo rentería. Y Freddy Montero vuelve al gol con el conjunto azucarero. Uno por cero gana el Deportivo Cali en 32 minutos de partido. Bueno, ese gol hay que anotárselo a Montero a los 28, ¿no? Que fue cuando en realidad mandó la pelota al fondo de la red. Oiga, nuestro arbitraje. Diez minutos después, el árbitro concede gol al Deportivo Cali en una jugada que ustedes la van a ver. Muy seguramente en la polémica que se van a hacer. Hubo infracción, hubo mano, hubo de todo por parte del Deportivo Cali. Eso sí, un golazo de Freddy Montero que en definitiva sube después de una infracción clara. Garrafal, el error de nuestro arbitraje. Y si hay algo que empaña el fútbol profesional colombiano, es el arbitraje Isaac León. Pero, pero, es tan malo el arbitraje, Víctor, que la señalización inicial es de fuera de lugar. Increíble, después el bar revisa, no hay fuera de lugar. Comienzan a revisar si hay falta o no. Y terminan decretando el gol al final para Montero. Este es un gol con cuatro minutos de delay, Víctor. El que acaba de marcar Montero. Sobre treinta y tres minutos, gol del Deportivo Cali. Hay que anotárselo a Freddy Montero. Uno por cero, tiempo de juego de Super Heroes. Treinta y cuatro minutos de partido, uno a cero. Marcador de autoeste Kia, gana el Deportivo Cali. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde ciento catorce millones novecientos noventa mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, Súbete a una Kia Sportage desde ciento veintinueve millones novecientos noventa mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia, movimiento que inspira. Visítenos, autoeste Kia. Más información, tres quince, seis doce siete tres cuarenta y cuatro. Rifa Super Tombo la millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de ochocientos millones en premios. Encuéntrala en Super Hero. El rebate de Montero, ahora sí se salvó. Jugada lícita, valía para el Deportivo Cali, se salvó Alianza FC. Bueno, Montero, nacido en el ochenta y siete, Víctor, treinta y seis años de Campo de la Cruz Atlántico. Acaba de marcar este gol con el Deportivo Cali. El primero del segundo semestre para él estuvo en Atlético Huila, en Estados Unidos, como lo decía Rodri, en Portugal. Tiene una carrera bastante amplia este jugador y está hoy marcándole al Alianza FC en el estadio del Deportivo Cali. Está atendido allí sobre el terreno de juego de Palma Seca. Misael Martínez se queja de una agresión por parte de los hombres del Deportivo Cali. Y el árbitro le dice, párate, Jonathan Ortiz, el principal del Departamento de Nariño. Uno por cero, vamos a ver cómo cae este gol en el equipo Alianza FC, cómo reaccionan los muchachos. Harlan Barrera va a tocar sobre treinta y cinco minutos, uno por cero el compromiso. Gol de Freddy Montero al minuto veintiocho, anotó Montero. Neutral, lo tiene Harlan Barrera, el balón ahora por la derecha con el jugador Juan José Córdoba. Corta Alianza FC, Jair Castillo, ahora es Manjarres, mete la pierna a Barrera, le quita el balón, la recupera Manjarres. Manjarres ahora se asocia con el topo, rentería, el balón es para Jair Castillo, Pedro Franco. Ahora es John García, García sale con Jesús Figueroa. Ahora Franco, tres en el fondo para Alianza FC, tiene los laterales completamente extendidos, abierto. El balón buscando Dintor Smith, la pierna por allí, Brian Montero la devuelve y cae sobre el guardameta. Carlos Mosquera y así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. Grupo Solar Energía Pura, distribución e instalación de paneles solares, cercas eléctricas y sistemas de bombeo solar. Grupo Solar Energía Pura, calle 20, número 1196, contacto 300-634-6607. Visítanos en www.gruposolar.net. Grupo Solar Energía Pura. Anuar Araujo te espera para atenderte. Atención que va al Deportivo Cali, Montero por la banda derecha, tres atacan, tres se defienden. El balón con el rifle, Andades Montero, viene el pase por elevación, saca Pedro Franco. Bien de cabeza Franco, el rebote le cae al jugador marcado con la visita número 77, Juan José Córdoba. Viene el centro, saca ahora Figueroa por elevación, One la costa. Ahora es Edwin Torres, sale el equipo de Valledupar, Alianza FC, se acuesta allí. Y Gianfranco, cabeza, la envía la lateral, lateral que sobre 37 minutos va a ser Alianza FC. Le están muy bien estos tres puntos, Rodri, al Deportivo Cali en la tabla del descenso. El equipo Vallecaucano está en el puesto 18, por ahora librándose del tema de descenso. Tiene 106 puntos en 99 partidos. Está llegando a 1.07 el equipo del Vallecaucano. Así es, Víctor Isaac, bueno, vamos a hablar un poco de Freddy Montero. Se le ve esa experiencia en la cancha, goleador como ya lo había dicho en Estados Unidos. Y en Portugal, sube, baja, creo que esos son los delanteros que necesitamos en el fútbol colombiano. Recuerden que Freddy Montero debutó en el Deportivo Cali en el año 2008. Y al parecer ya en estos últimos años que le quedan de carrera deportiva, porque se ve un jugador más joven. Pero ya son 36 años que tiene Freddy Montero. Regresa a casa para ayudar al Deportivo Cali en la zona del descenso. Y por qué no a conseguir su estrella número 11 en el fútbol profesional colombiano. Oiga, mire, debe insistir un poco más por dentro. Alianza FC, dejar de tirar tantos pelotazos, ha sido infructuoso esa manera de llegar. Y este árbitro está condicionado. A veces se condicionan los jugadores con amarilla. Y este árbitro está condicionado. Y cualquier mini toque dentro del área va a ser penal para Alianza FC. Víctor, el balón. Víctor, el que va a diseñar cartulina amarilla para el portero de Alianza, para Carlos Mosquera. Cartulina amarilla en el equipo de Valle de Upar. En la mitad de la cancha, Cotoro Cali, el Deportivo Cali lo hace Gianfranco Cabeza. Ahora en el fondo para reiniciar con el guardameta, Ángelo Rodríguez. Rodríguez ahora con Juan Manuel Valencia. El balón lo corta Leo Saldaña. Sale con Yair Castillo de buen partido. Castillo Saldaña se gira. Le cometen la infracción. ¿Y hasta cuándo van a pegar los del verde Isaac León Durán? Te relato sobre 38 minutos de tiempo Supergiros. Rifa Supertombo la millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrale en Supergiros. El marcador de autoeste Kia Deportivo Cali tiene 1. Freddy Montero al 28. Alianza FC por ahora tiene 0. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. El doble remate de Castillo lo sacó volando a Ángelo Rodríguez. Alejandro Rodríguez figurón Castillo por poco empata el partido y se va al tiro de esquina de Aguardiente Antioqueño. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. No ibas el expendio de bebidas en bregantes a menores de edad. Tercer tiro de esquina, todos para Alianza en este primer tiempo, Víctor. Ahora hay una infracción de costado que va a levantar Alianza FC. Oiga, flojito este Jonathan Ortiz de Nariño, ¿no? Sobre minuto 41. Aquí puede estar peligroso para Alianza FC. Va a levantar de costado, ya está, Manjarres. Doble remate de Jair Castillo. Uno pegó en el palo y el segundo lo sacó. Alejandro Rodríguez. No es una buena jornada para los árbitros. Oye, Víctor, esta segunda. Problemas en Bogotá, ayer en Medellín. Y ahora acá, en el estadio del Deportivo Cali también. Qué doble remate, doble salvada para el equipo caleño. De costado va a levantar Alianza FC. Leo Saldaña, perfil izquierdo. Está cambiado, invertido, porque está por el lateral derecho. Suben todos, Edwin Torres, Figueroa. También está el topo, Rentería. Aquí puede estar el empate del equipo de Valle del Parque. Queda por el rebote, Jair Castillo. Navarro, medio Alianza FC. Falta Bode. Y nada más, y Champeta Velázquez. Para estar allí atacando el centro de zurda. Viene bien el guardameta Alejandro Rodríguez. El figurón, el arquero del Deportivo Cali. Así es, doble salvada. Y ahora termina Rodríguez quedándose con este centro. Desde el sector derecho de ataque. Lo hizo con pierna zurda. Leo Saldaña con el perfil cambiado. Y viene el portero del Deportivo Cali. Sobre el minuto 42 va a sacar el guardameta Alejandro Rodríguez. Dos intervenciones para salvar del empate el Deportivo Cali. Va a venir largo, vertical en juego. 42 minutos, 1 por 0. Gana el azucarero en palma seca. La Alianza FC por el equipo de Valle del Parque. No juega para nada mal. Buena presentación para el equipo de Uber Boder. Largo el balón. Cabecea García. Le envía lateral, lateral ofensivo. ¿Qué va a hacer el Deportivo Cali? Bueno, este Alejandro Rodríguez. Nació en Panamá, Víctor, en el año 2001. Comenzó su carrera en el Deportivo Cali. Estuvo por River Play. Orso Marzo, Real Cartagena. Y ahora vuelve acá al Deportivo Cali. Es panameño con doble nacionalidad. También tiene la nacionalidad colombiana. Y ha hecho toda su carrera en el Deportivo Cali. El balón le queda al jugador Marulanda. Ahora Montero. Ahora es Mosquera que lo envía al saque de meta. Ya se había escapado el balón cuando mete la mano Mosquera. Y le envía lo que era tiro de esquina. ¿No es así? No se los toma Isaac. Sí, así es Víctor Isaac. Alianza es una gran presentación pese a la derrota. Pero en esta liga van dos fechas. El conjunto de Bayupar pierde nuevamente los tres puntos. Esto sigue avanzando. Isabel Martínez todavía no ha podido rendir como lo hizo en el torneo amistoso. Y creo que Alianza en esta primera fecha va a tener un calendario muy complicado. Y tiene que comenzar a sumar puntos para no dejar todo para el final. En el fondo sale Jesús Figueroa con Pedro Franco. De partido bueno para Franco. Edwin Torres en la mitad de la cancha para este que se ha comido en los dos partidos. Tanto acá en Palma Seca como en el Armando Maestre. Para yo me refiero a Jair Castillo con Pedro Franco. Buena presentación de ambos. Franco con Castillo. Empiezan a asociarse. Toca en la mitad de la cancha. Ahora con Jesús Figueroa levanta la cabeza. Con John García. El refuerzo que vino de la América. Hacia el otro costado. Ya está en territorio el Deportivo Cali. Esleado Saldaña en la mitad de la cancha. Con Jair Castillo lo vienen a presionar. A morderlo hace por ahí Juan Manuel Valencia. Le quita el balón. Ahora con Freddy Mortero. Montero. Atacan cuatro. El Deportivo Cali. El balón buscando por allá. Al jugador Juan José Córdoba. Se va a lergo. Va a sacar mosquera. Repone el equipo. Alianza FC sobre 44 minutos. Se duerme Castillo, Víctor, ahí en la mitad de la cancha con esa pelota. Lo intercepta la gente del Deportivo Cali. Inmediatamente el pase largo. Tiene que ser un poco más ágil en el transporte de la pelota. Alianza en la mitad de la cancha. El topo Rentería con Edwin Torres. Ahora participa Castillo. Castillo con Manjarres. Se asocia Alianza FC hacia el otro costado. Donde aparece el topo Rentería. Rentería. Que cuando toca el balón empieza la magia. Lo hace con Rubén Manjarres. En zona tres del ataque del Alianza FC. Por allá. Largo. Venían patrullando los hombres del Deportivo Cali. Se va al saque de Metacará. Y guardameta caleño Alejandro Rodríguez. Bueno, ahora la pregunta es cuánto van a reponer. Porque tardaron más de cuatro minutos para definir el tema del VAR. Y con estos árbitros nunca se sabe. Que relató el tiempo de juego de Super Heroes. 45 minutos. Carro, casa, beca, negocio, viaje. Todo. Rifa Supertombola Millonaria. Gana premios anticipados de un millón diarios acumulables. Y un gran premio mayor. Son más de 800 millones que te cambiarán la vida. Rifa Supertombola Millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrale en Super Hero. Ataque el Deportivo Cali. El centro que venía le quedó por allá. El rifle de Andrade. Le saque el balón Rubén Manjarres. Ahora es el jugador. El topo, Rentería. El topo lo vienen a presionar a Murdera. Y enviar a lateral. Lateral que va a ser efectivo. El equipo de Valledupar. Alianza FC. Vamos. ¿Hasta qué tiempo? 45 más. ¿Cuánto Isaac León? Creo que son pocos minutos para lo que se perdió con esa falta. Se perdió cuatro minutos y medio en esa falta. Que le hizo Francisco Mesa al topo, Rentería. Que el árbitro no la vio. Y fue el gol del Deportivo Cali de Freddy Montero. Creo que agregaron pocos minutos y salto. Cinco, Víctor. Vamos hasta el 45 más 5 en esta primera mitad. García va a sacar el equipo. El jugador John García. Ahora es Figueroa. Toca en el fondo. Alianza FC con Pedro Franco. Buscando Efraín Navarro. Navarro lo va a girar. No lo deja. Voltear. Onel Acosta va al piso. Acosta. El balón ahora con Navarro. Toca la falta a la cobra de una vez. Viene Figueroa con el esférico. Figueroa levanta el balón al pecho de García. Minutos buenos para la Alianza FC. Hay un hombre del Deportivo Cali tendido en el terreno de juego. El árbitro dice que sigue jugando. Es Van Jarrez. Van Jarrez ahora con Jair Castillo. Castillo le pone tranquilidad para que atiendan en juego limpio. Alianza FC al jugador del Deportivo Cali. Sí, hay un jugador del Deportivo Cali tendido. No sé si es el autor del gol. Sí, se trata de Freddy Montero. El hombre que marcó la anotación para el Deportivo Cali. Sale lastimado ahí en ese toque. Parece que es con Castillo el hombre de... No, con el lateral, con el número dos, con Efraín Navarro. Y termina mal ahí. Sí, con Castillo al final, Víctor. Y termina dolido el autor del gol que tiene ganando por ahora el Deportivo Cali. No por cero. Ya se jugó el balón con Jair Castillo. Este con Edwin Torres. Ahora se pasó a la banda. Izquierda Torres. El centro viene de los andaña por allí. Y venía presionando Misael Martínez. El balón para Harlan Barrera. Apareció Harlan Barrera que está jugando al escondido. Mete de tres dedos. Curta Efraín Navarro. Ahora con Jair Castillo en la mitad de la cancha para el Alianza FC. Aparece Pedro Franco metiendo por elevación. Cabezazo por allí de Francisco Mesa. La saca ahora con el jugador Juan Manuel Valencia. Valencia tiene el esférico en la mitad de la cancha. Pumba central. Mete largo en juego vertical. Buscando a Juan José Córdoba. Va a ser la diagonal por izquierda. Asociado con el rifle Andrade. Viene por dentro. Sacó. Muy bien Pedro Franco. Figurón. Sigue el ataque. La tiene Onela Costa. Viene de sur del disparo. Y se va a ir al tiro de esquina de Aguardiente Antioqueño. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Lo vivas al expendio de bebidas empleantes a menores de edad. Cuarto del compromiso. El primero que va a levantar el local el Deportivo Cali. Viene el centro de Harlan Barrera. Corta Pedrito Franco. Ahí cae en la mitad de la cancha. Y hay infracción. Ahora sí. La decreta el principal de compromiso. El árbitro Jonathan Ortiz. Es infracción sobre tres minutos del tiempo agregado. Cuarenta y cinco más tres. Esto está uno por cero. Por ahora derrota el Deportivo Cali a la Alianza FC. Pedro Franco camina a la cancha. El balón con Jair Castillo. Ahora sí le pone velocidad a Castillo. Ahora con Franco se asocia en zona dos. Donde ataca el Alianza FC. La mitad de la cancha. Pedro Franco toca con Jair Castillo. El balón más atrasa con Jesús Figueroa. Figueroa va a tocar Figueroa por la mitad con Jair Castillo. Arcila pone velocidad a Castillo. Filtra el pase. Corta Juan Monel Valencia por parte del Deportivo Cali. Jarlan Barrera hace la pausa. Barrera saca uno, saca dos. Saca Montero. Ahora la tiene Córdoba. Mete la pierna por allí. El jugador Leo Saldaña le quita el balón. La tiene Castillo. No lo dejaron girar. Montero con la esférica. Infracción. Infracción que decreta la mitad de la cancha favorable. Alianza FC. Volvieron a pegar la misa al Martínez. Lo tienen como pera de béisbol. Qué pera de boxeo. Isaac Londran. Se consume el reloj en esta primera parte, Víctor. Hombre, qué lástima. Yo sigo viendo mejorías en lo futbolístico en Alianza. Desafortunadamente los resultados no se dan. Vamos a ver si en la segunda parte el profesor Hubert Boder. Me imagino el regaño, Víctor, con voz de iglesia grande de Boder para este entretiempo. Cuando en este preciso instante el principal del departamento de Nariño, Jonathan Ortiz, dice que en Palma Seca por ahora no se juega más. Se termina el primer tiempo. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. Por ahora Deportivo Cali con gol de Freddy Montero. Derrota uno por cero a Alianza FC. Pero esto va a cambiar muy seguramente. Yo me voy al descanso. Los dejo con el Rodri, el profe Rodrigo Borón e Isaac León Durán Jr. en los comentarios de este partido. Hay que darle la vuelta, muchachos. Bueno, ha terminado esta primera mitad en el estadio del Deportivo Cali. Una Alianza FC que comenzó bien parado en el terreno de juego. Tratando de tocar la pelota, de administrar el trámite del partido ante un Deportivo Cali que está necesitado. Necesitado de puntos para salir de la situación grave del tema del descenso que tiene el equipo Valleque Ocano. Y una Alianza que también necesita obtener buenos resultados ya que no lo acompañó la fortuna en el primer semestre. Y la idea después de la derrota ante Atlético Nacional era cuadrar la caja hoy en el territorio del Valle del Cauca. Sin embargo, desafortunadamente sobre 28 minutos llegó un centro del sector izquierdo. Varios errores en Alianza FC. Inclusive una falta sobre topo rentería que los jueces no consideraron. Después de la revisión del Valle, determinaron que todo fue legal y terminó marcando con piernas zurdas. Freddy Montero para poner a ganar al Deportivo Cali 1 por 0. Seguimos viendo mejoras en el equipo de Uber Bader. Pero no es suficiente mejorar en lo futbolístico, Rodri, si no llegan los goles y no llegan las victorias. Segunda derrota consecutiva por ahora para el equipo de Uber Bader. Ojalá la cosa cambie y mejore en la segunda mitad, Rodri. Así es, Isaac, sí. Por ahora Alianza pierde su segundo encuentro en la segunda fecha en esta Liga del Play de Mayor. Segundo semestre del 2024. Creo que Alianza jugó bien en este primer tiempo. Yair Castillo en la mitad de la cancha está dando buen ritmo y está tocando muy bien por los costados. Al topo rentería de Edwin Torres para crear jugadas de gol. Creo que Misael Martínez tuvo esa posibilidad. Que lastimosamente no ha podido anotar para el equipo de Alianza. El goleador del torneo que se realizó en Cartagena. El goleador en los partidos amistosos para el equipo de Bayupar. Y Deportivo Cali con la experiencia de Freddy Montero. Logró abrir el marcador al minuto 28 con polémica. Aquí en la mesa de Maravilla observamos esa falta sobre el jugador, sobre el topo rentería. El Francisco Pacho Mesa que lo incomoda sobre la espalda. Y el árbitro dio gol a los 28 minutos a Freddy Montero. Un jugador de mucha experiencia. Anotando. Esto es lo que necesita el Deportivo Cali por el tema del descenso. Creo que se escapa un poco Isaac frente a Jaguares que es su máximo perseguidor. Y este primer tiempo Alianza realmente no jugó mal. Pero el Deportivo Cali tuvo esas opciones. El Deportivo Cali con la experiencia, como ya lo ha dicho, de Freddy Montero. Gana el partido 1 por 0. Esperemos que en el segundo tiempo el equipo de Bayupar, el equipo de Uberbóer pueda mejorar. Para traernos puntos del estadio Palmaseca. Que es lo que necesita por el tema de la clasificación Isaac. Hacemos una pausa. Los comerciantes, los clientes que hacen posible el fútbol aquí en Maravilla y Full Deporte. Y ya regresamos. No te muevas. Ya regresamos. Siempre en la jugada. Por Full Deportes y Maravilla Estéreo. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño, para la rumba, para la fiesta, para las que sea. Grupo Solar Energía Pura. Se cumplió. Se ganó. Todo un éxito. Cumplimos otro sueño. Fue un verdadero homenaje a los héroes de nuestra patria. Media Maratón de la Independencia. Gracias, Valle Dupar. Gracias, Colombia. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado su presubsidio. Carro, casa, beca, negocio, viaje, todo. Rifa Supertombo La Millonaria. Gana premios anticipados de un millón diarios acumulables. Y un gran premio mayor. Son más de 800 millones que te cambiarán la vida. Rifa Supertombo La Millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrale en Supergiro. En Repuestos y Servicios J.E. Ven e instala tus amortiguadores. Marca Gabriel totalmente gratis. Además, para tu vehículo. Consigue todo lo relacionado en Suspensión. Repuestos y Servicios J.E. Calle 20, número 1023. Celular 301-539-3461. Diagonal a Ferretería Cesar. Es hora de ponerte al día con Valle Dupar. Aprovecha los descuentos en el impuesto predial. 50% sobre los intereses de las vigencias anteriores hasta 2023. Recuerda que omitir el pago de tus impuestos te ocasiona un cobro coactivo. Además, con los recursos hacemos las obras que Valle Dupar necesita. Este es un mensaje de la Alcaldía de Valle Dupar. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. Desde la noche, un minuto, estamos siempre en la jugada con esta especial del partido entre Deportivo Cali y Alianza FC por la segunda fecha de la Liga Bet Play de Mayor en este segundo semestre, María Luisa. A propósito de la Liga Bet Play, ¿cómo va esta segunda jornada? Que ya vimos a Radamel Falcao ayer en la victoria de Millonarios sobre Bucaramanga, el partidazo entre América y Nacional. Los resultados completos de esta jornada número 2, María. Buenas noches a todos los oyentes de Maravilla Estéreo 105.7 Y bueno, es hoy, bueno, Alianza Deportivo Cali está jugando en estos momentos y también tendremos al Deportivo Pereira contra el Independiente Medellín más tardecito a las 8 de la noche, Isaac. Pero revisemos entonces las posiciones, la tabla de posiciones de esta fecha. En el primer lugar, Atlético Nacional con 6 puntos. Está en la cabeza del grupo de segundo está Independiente Santa Fe con 6 puntos. Once Caldas también iguala con 6 puntos. Abajo, Millonarios Deportivo Pereira, América de Cali, Envigado Junior con 3 puntos. Bucaramanga también con 3 puntos. Y con este resultado, con Alianza FC Deportivo Cali, se mete también 3 puntos en el bolsillo, quedando en la posición número 10. Más abajo, en la once, Tolima, seguido por Fortaleza, Independiente Medellín, Jaguares. Patriotas, Pasto, La Equidad, Patriotas con 1 punto estos equipos en la posición número 15. Y en la posición número 16 estaría el Deportivo Pasto, más abajo La Equidad, Boyacá, Chico, Águilas Doradas y Alianza FC con 0 puntos. Bueno, Rodri, mire lo que tiene en el banco el profesor Uber Boder. Tiene a Isaac Camargo, bueno, a Pierre Graciani, que seguramente no va a ingresar, a Isaac Camargo, a Marlon Torres, a Diego Mendoza, a Jesús Muñoz, a Roy Sercolpas y a Mayer Hill. ¿Qué se puede hacer para, la verdad es que Alianza no ha jugado mal, para tener un poco más de poder a la ofensiva, de control del medio campo, Rodri, para esta segunda parte? Sí, de pronto darle más minutos a Isaac Camargo, jugador del Deportivo Cali, conoce bien la cancha, goleador en el conjunto azucarero, es goleador del Unión Magdalena. Pero el tema aquí es sacar a Misael Martínez, no creo que sacar al principio de segundo tiempo, sí. ¿Y qué tal un cambio de módulo? Porque ahora perdiendo está sobrando un central. Volver a los cuatro en el fondo, tratar de hacer más robusto el medio campo, metiendo, no sé, alguien en el medio, como Mayer Hill, y darle un poco más de fútbol al equipo, darle unos minutos más a Rentería y a Misael, y después, si no funciona el tema, en los primeros 15 minutos, meter a Isaac Camargo. Pero Isaac, se ve mucho la frustración de Misael Martínez en este primer tiempo. Es que yo lo noto es ansioso, como de quererle cumplir a la gente, de marcar rápido, y mire que tuvo esa jugada, intenta voltearse, pero no tiene bien puesto el pie de apoyo, y se resbala en esa jugada que le quedó de espaldas a la portería, que fue tal vez la más clara de Misael comenzando el partido, Rodri y Mari. Siento que Misael tiene, digamos, una carga emocional bastante fuerte, también con cumplirle a la afición vallenata por esta llegada al equipo de Valledupar, y es apenas lógico, pero también deben calmarse un poquito y jugar. Y Mari y Rodri, yo noto que el equipo tiene hoy una sola gala, que es este lado del sector derecho, donde está Efraín Navarro y Edwin Torres, y por el otro sector, donde regularmente está Batalla, hoy no tenemos lo poco que brinda Leo Saldaña, que también ha salido, pero no tiene el mismo poder a la ofensiva que puede tener de pronto Emerson Batalla cuando está por ese sector. Y velocidad también, Isaac, porque Batalla aporta mucha velocidad también ahí. Sí, y no está hoy ni siquiera en el banco de suplentes, por eso yo doy el nombre de Mayer Hill como alguien que puede ingresar para esta segunda parte. Yo veo aquí, puede ser un cambio hombre por hombre, pero no creo que Misael Martínez salga, presentar a Isaac Camargo, o puede ser también un cambio en la zona de los centrales, sacar a un jugador de esa línea de tres y meter a Isaac Camargo para que pueda cumplir ese rol del delantero y acompañar a Misael Martínez en el ataque, o hacer una línea en la mitad de la cancha, sacar a John García y jugar con Jair Castillo, con Rubén Manjarrés, y arriba jugar con una línea de cuatro, atrasar un poco al topo Rentería como lo hizo muchas veces en el Santos Laguna de México, que jugaba de mediocampista ofensivo, dejar dos puntas que son Misael Martínez e Isaac Camargo. Rodri, como estamos jugando aquí a hacer Uber Boder, también puede sacar a Leo Saldaña, llevar a Jair Castillo acá al lateral, retroceder un poco al topo que ya lo ha hecho y meter a Isaac Camargo, puede ser también una buena idea. Yo les propongo algo en este medio tiempo y vamos a interactuar con los oyentes de Maravilla Estéreo en estos momentos, para que ellos también nos digan qué debe hacer el profesor Boder para este segundo tiempo. Y tenemos el WhatsApp habilitado, está JC Veleño al frente de este WhatsApp, el 320-542-2649. Escríbanos ahí cómo debe ingresar en este segundo tiempo la alianza FC. Tírensela de Boder. ¿Qué cambios debe hacer Boder para la segunda parte? 320-542-2649, el teléfono de Maravilla. Lo que sí nos sirve, Rodri y Mari, es la derrota. Yo creo que el equipo no puede perder el día de hoy, necesita cambiar en algo Uber Boder. De pronto con la sola charla técnica cambia el equipo para la segunda mitad. No me imagino ese sermón que debe estar metiendo Boder, estilo Misa del domingo, a esta hora, a los jugadores, porque, Mari, es que esta derrota no cabe. No, no se puede, no se puede. Todavía hay minutos, todavía hay esperanza y todavía desde Valledupar le enviamos toda la energía a nuestro equipo, a nuestro equipo alianza FC. Muchachos, estamos con ustedes, estamos hoy de rojo, completamente de rojo. Vamos a ganar este partido. Ahora miren el banco de suplentes, el Deportivo Cali, Rodri. Rojo, el portero, con el número uno. Fabián Ángel, el ex-junior de Barranquilla, con el número seis. Arango, Osorio, Reina, ex-América. Moreno, Estupiñán. O sea, el Deportivo Cali, a pesar de que han tenido problemas para inscribir jugadores, no es un mal equipo. No, Isaac, es una suplencia que combina lo experimentado con jugadores jóvenes. Recuerden que el Deportivo Cali todavía no ha solucionado ese tema de las contrataciones. Solo pudo traer a Juan Manuel Valencia del Deportes Tolima. Creo que Javier Reina le puede dar un poquito más de profundidad al Deportivo Cali. Pero Reina viene del Bucaramanga, ¿no? Está en el último equipo de Reina. De Bucaramanga, pero ella estuvo en la campaña pasada en el Deportivo Cali. Creo que Cali, más que todo, juega con su individualismo. Jardín Barrera, el Rifla Andrade, Juan José Córdoba son jugadores muy veloces, muy tácticos, que siempre están ahí en la zona ofensiva. Y creo que el Deportivo Cali tiene buenos jugadores en esa suplencia. Aquelvin Osorio, jugador experimentado, que pasó por el equipo independiente de Santa Fe, Javier Reina, un 10 de mucha experiencia. Fabián Ángel, en esa mitad de la cancha, le puede dar un poquito más de profundidad. Creo que el Deportivo Cali tiene muy buen equipo para este semestre, Isaac, para luchar por esa zona del descenso, para salvarse. Y sobre todo, para meterse en el grupo de los ocho. Hace un año que no está en la fiesta final de los cuadrangulares. Este es un partido que en el segundo tiempo, más que todo, va a decidir el tema de las individualidades. Vamos a ver qué puede pasar. Esperemos que el equipo de Uber Boder pueda rendir. Esperemos que Jair Castillo y que Misael Martínez puedan tocar bien por las bandas. A Edwin Torres, al topo Rentería, que son jugadores muy veloces. Vamos a ver qué puede pasar. Confiamos en el equipo de Uber Boder que pueda hacer una gran presentación en este segundo tiempo y traerse puntos del Estadio Palmaseca. Una pausa para que retorne Víctor Cova el relato aquí en Maravilla. No te muevas. Ya regresamos. Siempre en la jugada. Por Full Deportes. Y Maravilla Estéreo. Es hora de ponerte al día con Valledupar. Aprovecha los descuentos en el impuesto previal. 50% sobre los intereses de las vigencias anteriores hasta 2023. Recuerda que omitir el pago de tus impuestos te ocasiona un cobro coactivo. Además, con los recursos hacemos las obras que Valledupar necesita. Este es un mensaje de la Alcaldía de Valledupar. Medida Maratón de la Independencia. Se corrió. Se cumplió. Se ganó. Todo un éxito. Cumplimos otro sueño. Fue un verdadero homenaje a los héroes de nuestra patria. Medida Maratón de la Independencia. Gracias, Valledupar. Gracias, Colombia. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado su presubsidio. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. Señoras y señores, Jonathan Ortiz, el central, listo para reiniciar la segunda parte. Y listo también aquí en el micrófono de Maravilla y Full Deportes Caribe, Víctor Cobo Jr. Víctor Cobo, siempre en la jugada. Así es, Isata, pita el árbitro Jonathan Ortiz y dice que el fútbol en Palma Seca regresó. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. Avance ofensivo del equipo de Valledupar. Yair Castillo lo hace. Hay una infracción que sentencia el principal para la jugada. La detiene el jugador del Deportivo Cali. Es el número 77. Juan José Córdoba que está atendido sobre el terreno. Ya se recupera Manjarrés. Pero el hombre del Deportivo Cali está atendido en el terreno. Sí, Manjarrés. Una falta ahí. Me parecía una falta del hombre del Cali sobre Manjarrés, Víctor. Se lo lleva puesto. No sé al final qué decidió el central. Y vamos a ver qué sustituciones hay en los equipos, Víctor. Así es. Por ahora, esto está sobre 46 minutos. El primero del segundo tiempo, cero. Tiene Alianza 1, el Deportivo Cali, el marcador de autoeste, KIA. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia, movimiento que inspira. Visítenos. Autoeste Kia. Más información 315-612-7344. Como salió el Deportivo Cali para este segundo tiempo, Rodrigo Morón. No hubo cambios en esta segunda etapa para el conjunto azucarero. Alianza FC, Boder movió el banquillo de suplentes Isaac León Durán Jr. No hubo sustituciones, al menos en el comienzo de esta segunda parte, Víctor. Los 22 se quedaron, entonces toca Alianza FC, lo hace con Pedro Franco a la mitad de la cancha. Vamos, Alianza, vamos, equipo de Valledupar. Hay que ponerle ganas, corazón. Como dice el matador, que muy pronto estará con nosotros, va a reaparecer cuando venga el Tigre Falcao. El gran Rantis Torres, el matador, el alcalde de Aguas Blancas. Esperemos que no vaya a matar el Tigre, ¿no? El domingo juega Alianza FC antes Millonario y seguramente tendremos el relato del matador Rantis Torres. Víctor Cobo relata Alianza Deportivo Cali aquí en Maravilla. Manjarrés con Edwin Torres, toca el balón con el Misa Martínez, se voltea, gira bien el centro por parte de Manjarrés. Se equivocaron los hombres del Deportivo Cali, por ahí mete la pelota y saca Francisco Pacho Mesa. Ahora es Jair Castillo, Alianza se vino con todo en el segundo tiempo. Va por el empate del equipo de Valledupar, toca en el fondo, lo hace con Pedro Franco. Este es John García, levanta la cabeza, mira por dónde García. Ahora el balón es con Pedro Franco en el territorio del Deportivo Cali. Todos los hombres de la Alianza FC empiezan a tocar ahora con el topo Rentería. Toto viene a asociarse ahora con Jair Castillo. Triangula, Alianza FC lo hace con Pedro Franco. Allá por donde aparece Leo Saldaña por izquierdo, viene al centro, le quedó al topo Rentería. Este es Misa Martínez, Misa Martínez entró para el topo, el topo va a girar, va a girar el topo afuera. Ahora con Saldaña que se entra el cabezazo por poco. Voló el guardameto Ángelo Rodríguez. Se levantaba Edwin Torres por poco, empate Alianza. Tremendo Víctor, gran jugada de Alianza. La tocaron todos metidos en terreno del Deportivo Cali. El centro, el final, el cabezazo. La pelota se va desviada a la última línea por encima del horizontal defendido por el portero Alejandro Rodríguez. Impresionante el centro de Saldaña. Y creo que al final es Rubén Manjarres, el hombre que salta Víctor. Y se va la pelota por encima. Se salvó. Primer campanazo de alerta de Alianza en esta segunda mitad. El relato sobre cuatro minutos de tiempo Supergiros de la segunda etapa. Minuto 49 de partido, tiempo Supergiros. Carro, casa, beca, negocio, viaje, todo. Rifa Supertombola Millonaria. Gana premios anticipados de un millón diarios acumulables. Y un gran premio mayor. Son más de 800 millones que te cambiarán la vida. Rifa Supertombola Millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiros. De 2024, este calendario que lastimosamente el sorteo dio para el equipo de Alianza FC. Creo que con Atlético Nacional hicimos un gran partido. El conjunto Bertolak con las individualidades de Edwin Cardona. Un tiro libre y un error del portero Graciani. Ataca Alianza, Víctor. El remate de Michel Martínez. Se acuesta Alejandro Rodríguez. Otro aviso de la Alianza FC. Bien el guardameta del Deportivo Cali. Salió con toda Alianza, Rodri, en esta segunda mitad. De nuevo el equipo de Valledupar. Segunda opción clara nada más en cinco minutos del segundo tiempo. Como ya lo he dicho, no ha sido fácil el calendario para Alianza en este 2024. Que lastimosamente nos tocó un Atlético Nacional plagado de figuras en ese primer partido. Pero el equipo de Valledupar no jugó mal. Tenemos una cara diferente para este segundo semestre. Y aquí en el Estadio Palmaseca hemos tenido oportunidades. No la hemos podido definir bien. Creo que Alianza tiene para empatar este partido. Y para tratar de ganarlo también, Víctor. Hay equipo para hacerlo. Ahora lo hace Freddy Montero por parte del Deportivo Cali. Y por allá cae el zurdo. Este jugador marcado con la camiseta número 28. Jean Franco Cabezas. Ahora con el jugador Juan Manuel Valencia por primera vez. Toca el Deportivo Cali. La pelota en territorio de la Alianza FC. Que sale con todo el topo Rentería. Le pone velocidad por la banda izquierda. Lo vienen a presionar a marcar. Mite la pierna por allí en la costa. Es en definitiva Jonathan Marulanda que la enviara lateral. Que va a ser en territorio del Deportivo Cali. Alianza FC. Entró conectado el topo Rentería para la segunda mitad. Jugando bien. Más abierto sobre el sector izquierdo. Sobre la parte derecha está Edwin Torres. Y Misael Martínez como único. Mueven punta para el equipo de Bahía Dupar. Arrancó con todo el equipo de esta tierra. Buscando el gol del empate. Tres remates con verdadero peligro. Ha tenido Jair Castillo. Está que le revienta el gol al buen mediocapista de la Alianza FC. De costado. Lateral de banda. Va a sacar la alianza. Lo hace Navarro. El balón con el capitán Pedro Franco. El capi ahora con Rubén Manjarres. El manja con Jair Castillo. Ya no le dan distancia. Pedro Franco viene defendiendo el ataque. El balón ahora con el topo Rentería de espalda al arco. Le dieron distancia a Jair Castillo. El marco se va desviado. Cero y van tres. Por poco viene el empate por Jair Castillo. Monólogo de Alianza en la segunda parte. El cuarto remate a portería del equipo de Bahía Dupar. Tocando, buscando alternativas. El equipo de Uwe Bode que salió con todo en este segundo tiempo. A buscar el empate y por qué no seguir de largo frente a este Deportivo Cali. Minuto 51. El marcador de auto este Kia Deportivo Cali. Por ahora tiene uno. Alianza FC cero. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOAR. Kia, movimiento que inspira. Visítenos. Autoeste Kia. Más información. 315-612-7344. Por ahí se equivoca Alianza. El marco venía. Pateando de afuera Gianfranco Cabezas. Primera llegada del Deportivo Cali sobre 53 minutos se va desviado. De descuido en el fondo de Alianza le queda esa pelota a cabeza que con pierna derecha impacta. Afortunadamente desviado. Se salvó Alianza que juega mejor en esta segunda parte, Víctor. En la mitad de la cancha tocó el topo Rentería que se vino a jugar en tres cuartos del terreno de juego. Ahí lo hace con Rubén Manjerrez. Ahora es Pedro Franco volcado. Alianza EPC. Rubén. Este es Efraín Navarro. Se asocia con Edwin Torres. Pierde la pelota. Torres. El balón le pega al jugador de la Alianza y se va a la lateral. De banda va a cobrar One la costa. Así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. Inari IPS. Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Rehabilitación Integral. Nuestro call center ya está disponible para nuestras sedes en Valledupar y Montería. Tres veintitrés dos cincuenta y cuatro cero cuatro sesenta y dos. Somos una empresa prestadora de servicios de salud para la rehabilitación integral. Cuenta con sedes en Valledupar y Montería. Inari IPS. Tres veintitrés dos cincuenta y cuatro cero cuatro sesenta y dos. Tres veintitrés dos cincuenta y cuatro cero cuatro sesenta y dos. Hay jugadores en zona de traslado por parte de la Alianza FC. Ya vienen los cambios de Uber Boder. Toca en la mitad de la cancha con Jair Castillo. Ahora con Manjarres el topo Rentería empieza a asociarse. Lo hace con el Misa Martínez. Misa Martínez ahora con Edín Torres. Venga un centro bueno antes que te vayas del terreno de juego. Misele llegó Misele va a girar. Martínez giró. Ahora es al Daña Navarro. Al Marco. Se salvó el Deportivo Cali. Saca en el peligro. No ha pasado. El balón ahora lo tiene Pedro Franco. Sigue atacando a Alianza FC. Filtrado para Manjarres. Viene el empate. Manjarres. Patio. Lo sacó el Deportivo Cali. Sacó el jugador Francisco Mesa. Se salvó el Cali. Tremendo. Diez minutos. Hemos visto opciones de todos los calibres para Alianza FC. Por derecha, por izquierda, de cabeza. Impresionante el recital de Alianza en esta segunda parte. Ha puesto a bailar vallenato a la gente en Cali. El equipo de Valledupar. Ahí lateral. Le están llamando al principal. Vamos a ver qué sucede. Con esto nunca se sabe nada. Lateral. Que ya hace Manjarres. Toca el balón mal. Saca con todo el jugador Juan Manuel Valencia. Se desentiende el balón. El remate largo. Se va muy desviado por parte de Alianza FC. A la línea de fondo. De meta va a sacar el equipo del Deportivo Cali. Rodrigo Morón. Así es. En esta última chance tuvo Alianza. Esa oportunidad de empatar el partido. Creo que Pedro Franco lo está haciendo muy bien. Saliendo por esa zona en ataque. Vamos a esperar cómo responde Alianza en estos minutos. Creo que está bien concentrado en este segundo tiempo. Y puede hasta empatar el partido. Y que se nos dé algo como el crucero. Hacer dos goles. Ya faltando para acabar el encuentro. Y poder que el equipo de Valledupar consiga puntos aquí en el Estadio Palma. Es que Alianza mantiene los tres centrales. Pero Pedro Franco está jugando en la mitad de la cancha. Ahora se ve el equipo mucho más recogido. En el primer tiempo vimos Alianza muy largo. Los centrales muy lejos de los delanteros. Ahora vemos un equipo que está jugando todo prácticamente en terreno del Deportivo Cali. Toca. Fue el jugador John García. Ya empieza territorio caleño. El balón ahora con el topo Rentería va a ser el adogonal. El topo lo bajaron allí. Y hay infracción. Va a ser amonestado el hombre del Deportivo Cali. Peligrosísima. Perfil para un derecha. Amonestan a Jonathan Marulanda el número cuatro. Póngale. Pinta. Pintado de color Marulanda. Perfil para un derecho. Cerquita. Aquí puede estar el empate Isaac León Durán. La primera amarilla para el equipo verde. Jonathan Marulanda con el número cuatro. En Alianza ya tiene el portero Carlos Mosquera. Va a cobrar Alianza FC cuando ya estaba encarando el topo Rentería. Vino la infracción en avance prometedor. No lo dejaron voltear, buscar su perfil. Pero aquí puede estar el empate. Este relato sobre cincuenta y siete minutos de la etapa complementaria al tiempo de Super Heroes. Carro, casa, beca, negocio, viaje, todo. Leal para un derecho Edun Torres. Es Leo Saldaña que levanta el centro. Saca por allí los hombres del Deportivo Cali. Fue cabezas. Uy, qué chambonazo este jugador del Cali. Dios mío, qué agentes tiene el fútbol profesional colombiano. Y todos le vienen a reclamar una posible mano. Y esto se va a complicar. Llega el rifle Andrade. Se le va a complicar el partido al principal Jonathan Ortiz. Porque uno de los jugadores del Deportivo Cali iba a sacar en propio terreno de juego. Y peló el balón y le pegó en la mano completico. Y esto, vamos a ver si lo llaman. Porque todos, todos fueron a reclamar del principal. En la toma desde la tribuna, Víctor, no se alcanza a ver. Vamos a ver si es una de las de atrás. Todos los jugadores de la Ensa salieron a reclamar a Rodri. No, pero fue una mano donde el jugador patea el balón y le pega en la mano. No creo que sea con intención. Vamos a ver si el árbitro puede revisar. Lo que dice el reglamento, después que pique en el piso, no hay penal. No puede ser mano. Sin embargo, lo están llamando. Vamos a ver qué pasa. Porque con este arbitraje no se sabe. Se viene Isaac Camargo. Vamos a ver si se retira uno de los centrales. Porque le está sobrando un jugador en el fondo a la ISFC. Se va el número 29 en el equipo de Valledupar. Edwin Torres ingresa con el número 26. Mayer, Gili. Hay cartulina amarilla para Torres. Así es. Antes de irse. El que se retira, ¿no? Y también se va Misael Martínez e ingresa Isaac Camargo, ¿no? Ok. Abandona el terreno de juego. Misael Martínez con el número 9. Ingresa Isaac Camargo. Ingresa Isaac Camargo. Siempre tiene el 14. Sí. Ingresa delantero por delantero. Sale Misael Martínez con el número 9. Y ingresa con el número 14. Ex Deportivo Cali. Isaac Camargo. La respuesta de Hernán Torres. No, también viene en cambio del Deportivo Cali. Abandona con el 77. John Córdoba ingresa con el número 11. Estupiñán en el Deportivo Cali. Y la otra sustitución. Se prepara Reina con el 10. Vamos a ver quién va a abandonar el terreno de juego, Rodri. Estupiñán. Otro jugador pedido por el técnico Torres. Hernán Torres que lo tuvo en el Deportes Tolima. Salió campeón en el 2021. Esa final en Bogotá frente al equipo de los Millonarios. Vamos a ver cómo responde en 59 minutos de partido. Se va Harlan con el 7. Víctor, la segunda sustitución en Cali. Ingresa Reina con el número 10. Fui poco de Harlan, ¿no? El partido, sobre todo el primer tiempo. Tocó, llevó peligro en algunas jugadas. Es uno de los futbolistas que juega a su ritmo, ¿no? Es tipo Cardona, es tipo de los veteranos del fútbol profesional colombiano. Que tiene mucha calidad. Te adoro, diría, un gordito. Así es. Ya se hicieron dos cambios. Tanto Deportivo Cali como el Alianza FC. Nuevas piernas nuevas. Ahora en cancha. Para la visita también para el local. Efraín Navarro ha dominado. A placer el equipo Alianza en el segundo tiempo. Por ahí cae. Muy bien, Rubén Manjarres de buen partido. Yair Castillo toca de primera. Le quedó a Mayer Gil. La primera Gil no lo dejaron voltear. Le quitó el balón. Reina. Ahora esa Valencia lleva lo suyo. En el contraataque la tiene el jugador. Reina le da la norma de ventaja. El principal. Este jugador es Juan Manuel Valencia. El número 75. Ahora la tiene Marulanda. Marulanda la envía para que vayan a la lateral. Para que atiendan a su compañero del Deportivo Cali. Que está atendido sobre el estadio. Sobre el terreno de Palma Seca. Y así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo. Full Deportes Caribe. En Repuestos y Servicios JE. Ven e instala tus amortiguadores. Marca Gabriel totalmente gratis. Además para tu vehículo. Consigue todo lo relacionado en suspensión. Repuestos y Servicios JE. Calle 20. Número 1023. Celular 301. 539 3461. Diagonal a Ferretería Cesar. El tiempo de juego de auto. Este Kia desde el minuto 28 del primer tiempo. Gol de Montero. Esto está 1 por 0. Favorable al Deportivo Cali. Cae por ahora el equipo de Valladolid para Alianza FC. Listo para entrar en modo SUV. Da el paso a un nuevo estilo de vida. En una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero. Súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios. Y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia. Movement that inspires. Visítenos. Autoeste Kia. Más información. 315 612 7344. 62 minutos de partido. Atienden al jugador SS Juan Manuel Valencia. El árbitro le dice como entraron a atenderlo. Que debe salir, debe abandonar el terreno de juego Rodrigo Morón. Más datos y estadísticas de este partido. Así es. El topo Rentería. Aquí vemos el topo. Lleva 5 goles anotados en el estadio Palmaseca. Con Atlético Nacional. Con el conjunto de Alianza. De Alianza. La anterior de Alianza Petrolera. Pasó por muchos equipos aquí en el fútbol colombiano. Siempre ha sido un goleador. Ahora pertenece a la plantilla de Alianza FC. El Deportivo Cali gana el partido por 1 por 0. En el minuto 62 de este segundo tiempo. Creo que Alianza ha tenido sus oportunidades en este segundo tiempo. Y todavía hay tiempo. Y estamos a media hora más o menos de finalizarse el partido. Y ojalá que el conjunto de Valledupar pueda reemplantear bien las cosas. Hombres frescos como Mayer Hill y como Isaac Camargo. Para tratar de empatar este encuentro. Así es. Se viene presionando por allí el Deportivo Cali. Sale con John García. Pedro Franco lo madrugaron. Mete la pierna al jugador del Cali. Le envía la lateral lateral ofensivo. Que va a ser el equipo de Valledupar. Se la deja a Efraín Navarro. Y así trabaja el combo deportivo de Full Deportes Caribe Maravilla Estéreo. Media Maratón de la Independencia. Se corrió. Se cumplió. Se ganó. Todo un éxito. Cumplimos otro sueño. Fue un verdadero homenaje a los héroes de nuestra patria. Media Maratón de la Independencia. Gracias Valledupar. Gracias Colombia. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado su presubsidio. Se viene otra sustitución por el Alianza FC. En zona de traslado está Royce el Copa. Pero primero la tiene el topo Rentería. Rentería lo vienen a presionar dos. Mite la pierna al centro. Rentería pegó en Marulanda. Y se va al tiro de esquina de Aguardiente Antioqueño. Eh, pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. Voy a brindar con el Aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño. Pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. Quinto del partido, el cuarto que va a levantar Alianza. Aquí puede estar Manjarres, el centro, por allí cabecea. Lo hacía Navarro más bien jugador del Deportivo Cali. Se va a tiro de esquina. Uno más de Aguardiente Antioqueño para Alianza. Eh, pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. Voy a brindar con el Aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño. Pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. Bueno, Víctor, seguiditos. Cinco que cobra Alianza, el sexto del partido. El centro viene por parte de Rubén Manjarresa. Es puñetea el guardameta. Alejandro Rodríguez se va a la lateral. La lateral que va a ser efectivo. El equipo del Deportivo Cali impactó en uno de los jugadores de la Alianza. Lo va a hacer One Lacosta, que fue capitán del antiguo equipo de acá en segunda división de la capital del departamento. El Cesar cae uno de los jugadores del Deportivo Cali. Lo hace Javier Reina. Ahora le dieron su cariñito al jugador Juan Manuel Valencia. Y el principal Ortiz, el de Nariño, dice que hay infracción favorable al sucarero. Vamos a ver cómo las sustituciones cambian en el trámite del partido. Porque Alianza estaba dominando a placer esta segunda parte. Y una cartulina amarilla. Vamos a ver de quién se trata. Para el número dos en Alianza FC, Efraín Navarro. Cartulina amarilla para Navarro. Ya tenían en el equipo de Valledupar Carlos Mosquera y Edwin Torres, que se fue. Y antes de ser sustituido, recibió cartulina amarilla. Tres por ahora en el equipo de Valledupar. Así es, esa es la quinta del juego. La quinta del partido para el principal, Jonathan Ortiz. Está el jugador Juan Manuel Valencia. Entonces ya se reincorpora. Está acondicionado. Entonces, encapillado Efraín Navarro. Buen lateral derecho. Por ahí llegó otro. No, no fue convocado. Del nuevo lateral derecho que llegó de Jaguares. Sí. Para este compromiso. Carlos Pájaros. No está. El ecuatoriano tampoco. Y ahí, para el banco del Deportivo Cali, también, una amonestación. Fue para Barrera. Amonestado Barrera. Recuerden que el árbitro es autoridad ante, durante y después del partido. Toca en el fondo el Deportivo Cali. Lo hace con Francisco Pacho Mesa. Con Javier Reina. Reina ahora por el sector derecho con Jonathan Barulanda. Toca el Deportivo Cali con Juan Manuel Valencia. Ahora con Montero. Este con el rifle Andrade. Por la parte izquierda con Onel Acosta. En la mitad de la cancha. Ahora con Juan Manuel Valencia. Toca el verde azucarero con Reina. Viene a presionar a marcar los hombres de la Alianza FC. Este es el zurdo. Reina en territorio del Deportivo Cali. Ahora la tiene largo el balón. Se le va a ir. Se le va a escapar al jugador del Cali. Se le escapó a Estupiñán. Este recién ingresado al número 11. Lateral que favorece a la Alianza FC. Víctor Pacho Mesa tiene una particularidad. Tiene dos torneos continentales. Él ganó la Conmebol Sudamericana con Independiente Santa Fe. Ganó la Conca Champions con los Tigres de México. Dos torneos de confederaciones diferentes. Pero dos torneos continentales tiene este muchacho. Y tiene una final del Mundial de Clubes en el 2021 con Tigres de México. Cuando enfrentó al equipo del Bayern Múnich. O sea, ya es jugador de mucha experiencia. Campeón dos veces en la liga con el Independiente Santa Fe. Ha pasado por Tigres de México. Gran figura en el país azteca. Y ahora viene al Deportivo Cali a defender los colores del cuadro azucarero. Lo tienen entonces como amuleto, ¿no? Seguramente la gerencia del Deportivo Cali. Además de la calidad que tiene este jugador. Estupiñán por derecha. Lo viene a presionar Leosaldaña. Estupiñán con Reina. Reina. Impacta de pierna zurda. Completamente desviado. Se la dio allá. Aquí en custodia, ¿no? El celador de Palma Seca. Esto sigue en 68 minutos. Uno por cero. Marcador de auto este Kia. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOAR. Kia. Movement that inspires. Visítenos. Auto Este Kia. Más información. 315-612-7344. Manjarré con Efraín Navarro. Viene el centro. Bueno, centro. Bueno, Chico Navarro. Viene el centro. El topo rentería. Le quedó a Camargo. El marco se lo comió. Era el empate. Era Leo Saldaña quien caía. Buen centro. Impecable de Navarro. La dejó pasar Isaac Camargo y entraba defendiendo el ataque. El jugador Leo Saldaña. Y por encima del travesaño se salvó el Deportivo Cali. Literal. Tremendo. Qué centro el de Navarro. Se pasa de largo Isaac Camargo. Aparece Saldaña desde atrás. Parecía todo dado para que la mandara al fondo de la red Saldaña. Le mete el pie muy por debajo. La pelota se va por encima. Se salvó, como lo dice nuestro narrador Víctor Cobo. Literalmente el equipo del Deportivo Cali. Sigue atacando Alianza. Sigue controlando el partido. Hay otra sustitución. Ahí vemos al 24. Jesús Muñoz. Ya vamos a identificar quién se fue. Se fue el amonestado de Efraín Navarro. Muchas gracias a Cristian Neves Cabana. Toda la carne en el asador. La carne de la prima y toda la prima y todas las quincenas la está dejando Boder. Acá en Cali va a buscar el partido. Sacó a Navarro. Promete un hombre del frente de ataque. Vienen presionando, machucando a Llega. Figueroa. Y como un varón, Figueroa dice que hay infracción. El principal, Jonathan Ortiz. El cambio, Isaac, quién salió y quién ingresa en este planteamiento de Boder. Sale Efraín Navarro, el lateral por el sector derecho. Ingresa Jesús Muñoz con el número 29. La pone toda la carne en el asador Boder. Y queda mucho tiempo todavía, Víctor. Quedan más de 20 minutos y lo que reponga el central del compromiso, el señor Jonathan Ortiz de Nariño. Y así trabaja el combo deportivo de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe. Es hora de ponerte al día con Valledupar. Aprovecha los descuentos en el impuesto previal. 50% sobre los intereses de las vigencias anteriores hasta 2023. Recuerda que omitir el pago de tus impuestos te ocasiona un cobro coactivo. Además, con los recursos hacemos las obras que Valledupar necesita. Este es un mensaje de la Alcaldía de Valledupar. Aquí la lleva el equipo de Alianza FES aprendiendo de radio con Jessy Veleño. La chica maravilla, la original, la auténtica. Y María Eloís, Araujo Morón, Jesús Muñoz acaba de ingresar al terreno de juego. Toca ahora con Rubén Májarres, este con Pedro Franco. Toca, empieza a calcular el equipo de Valledupar que juega bonito. Juega mucho mejor que el Deportivo Cali. Ahora viene el centro de Mayer Hill a perfil cambiado. Se va al largo, pero toca bien. Lo hace bien el equipo de Valledupar. No va a faltar el golecito Isaac León Durán. Así es, con la salida de Efraín Navarro queda Mayer Hill dueño de esa banda. Tiene que ir hasta el fondo, tirar los centros. Lo que estaba haciendo Efraín Navarro en el equipo de Valledupar. Es mucho tiempo, Víctor. Y este partido llegó muy superior a Alianza durante todo el compromiso. Este Deportivo Cali que consiguió el gol en 28 minutos y más nada para el equipo del Deportivo Cali. Alianza cargando con todo, sigue atacando al equipo de Valledupar. Oiga, es que uno viendo jugar al Deportivo Cali ya se da cuenta por qué tiene tantos problemas de descenso, Rodrigo Morón. Así es, me recuerda mucho este partido aquí en el estadio Armando Mestre Pagalloc frente a Unión La Calera. Donde el conjunto de Alianza fue muy superior en ese primer partido de Copa Sudamericana. Lastimosamente perdió ese encuentro, ya después quedamos eliminados en la fase de grupo. Creo que Alianza ha sido hoy muy superior al Deportivo Cali. El mejor del partido, Jair Castillo y Pedro Franco han sido fundamentales. Son el eje del ataque Pedro Franco como un central que sale jugando. Como lo decía Juan Carlos Osorio, un defensa llegador al área contraria. Y creo que Alianza tiene todo, faltando 18 más la reposición para tratar de empatar el partido y por qué no ganarlo. Oiga, Juan Carlos Osorio utilizaba los papelitos, ¿no? Lo de Rodrigo Morón, todo está en la cabeza. Toca Estupiñán, el número 11, ahora lo hace con el jugador Javier Reina, el zurdo. Mete la pierna por allá, el jugador Muñoz. Ahora con Manjarrés, movió todo el equipo, Uger Boder. Ahora el topo, Rentería que está un poquito más retrasado. El topo empieza a presionar ahora, mete la cabeza, Oña de la costa, le quita el balón. Reina ahora por el Deportivo Cali en la bomba central. El jugador, marcado con la camiseta, 10 es quien lleva la pelota, le pone tras el marco. Tranquilidad, juega vertical, largo, buscando a nadie. Se la dio a Mosquera, muy poco de este Deportivo Cali, Isaac León Durán. Víctor, hay que resaltar, Rodri, el partidazo del topo Rentería. En el segundo tiempo se adueñó del partido por Valledupar. Bajó un poco, retrocedió unos metros para dejar en punta primero a Misael y ahora a Isaac Camargo. Y desde ese medio campo el topo Rentería se ha echado un partidazo, la verdad. Y este también, Pedro Franco. Muy buenos rendimientos individuales en alianza. Ojalá se consiga el empate y por qué no la victoria, Víctor. El topo Rentería con Pedro Franco la tiene ahora, topo. El pase ahora con Isaac Camargo. El topo, mete el topo, viene el guardameta, Alejandro Rodríguez, surdazo del topo. Bien el portero del Cali que se figura Isaac León Durán. Otra vez juntándose Franco Rentería y el remate del topo al final. Intercepta bien el portero Alejandro Rodríguez. Merece mucho más el equipo de alianza. Qué segundo tiempo espectacular del equipo de Valledupar. Así es Isaac, muy alegre por este gran rendimiento del topo de Andrés Rentería. Y Pedro Franco parece más un volante que un central. Siempre sale jugando, siempre buscando esos espacios para que los jugadores de alianza tengan esas oportunidades. Para que rematen a puerta. Alianza, como ya lo hemos dicho muchas veces en este partido, es superior al Deportivo Cali. Y solo falta esa consistencia para tratar de empatar el partido a falta de 16 minutos. El relato sobre 75 minutos. García ahora con el topo Rentería le pone tranquilidad, le pone calma. Ahora con Jair Castillo estaba desaparecido en la segunda mitad. Castillo le da la vuelta a Jesús Muñoz en el territorio ofensivo de la alianza. FC Muñoz se asocia, toca Muñoz, entra al área. Mete el centro buscando por allá el topo. El balón se va largo, se va por la línea final. Va a reponer el Deportivo Cali sobre 75 minutos de tiempo Supergiros. Rifa Supertombo a la millonaria. Madrú Cali a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiros. El marcador de auto es de Kia. Desde el minuto 28 está ganando el Deportivo Cali. Gol de Montero. Uno por cero. Alianza FC tiene cero, el Cali tiene uno. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOAR. Kia. Movement that inspires. Visítenos. Autoeste Kia. Más información. 315-612-7344. El contragolpe viene de la Alianza FC. La tiene Isaac Camargo. Por derecha es Mayer Hill. La perfil cambiado. Se la pide Camargo. Le abre los brazos para el balón. El balón ahora con Mayer Hill. Mayer Hill va a ingresar al área. Lo vienen a presionar los agentes del Deportivo Cali. Y la envían al tiro de esquina de Aguardiente Antioquillo. Más bien ahí. Parece que dieron saque de puerta. Saque de meta. No se lo toma Isaac. Ni Rodrigo. Muy bien, Rodrigo Morón. Como decía Dios Mede. Esto no es medicina, Víctor. Tírelo. Pero muy bien. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño. Para la rumba, para la fiesta, para las que sea. En el fondo toca el Deportivo Cali. Lo hace Francisco Mesa con Brian Montaño. Montaño por la mitad con Javier Reina. Ahora le pone tranquilidad. Empieza a dormir el partido. El Deportivo Cali se olvida donde era ataque. Ahora la tiene el rifle Andrade que estaba perdido jugando. El escondido en el segundo tiempo. Por poco la pierda la tiene Jonathan Marulanda. La salva, la recupera. Marulanda con el rifle Andrade. Hace el globito buscando al jugador Juan Manuel Valencia. Valencia con el esférico. La pierda el Deportivo Cali. El balón pega en uno de los jugadores de la Alianza FC. Se va a la lateral lateral que va a favorecer al verde azucarero. Increíble Víctor. No llega el gol para Alianza. Buen segundo tiempo. La verdad ha controlado el equipo de Valledupar el partido. Tuvo sobre todo en el comienzo cinco o seis opciones claras. No pudo concretar. Y se está acabando el tiempo. Increíble que Alianza no esté por lo menos empatando este juego. Mayer Gil con Jesús Muñoz. Mal pase. Se va a largo. Y va a haber lateral para el Deportivo Cali. Y así trabaja el combo deportivo de Marvilla Estéreo. Y Full Deportes Caribe. En Repuestos y Servicios JE. Ven e instala tus amortiguadores. Marca Gabriel totalmente gratis. Además para tu vehículo. Consigue todo lo relacionado en suspensión. Repuestos y Servicios JE. Calle 20, número 1023. Celular 301-539-3461. Diagonal a Ferretería Cesar. Oiga, estirándose de la farándula uno aquí, ¿no? Por la mitad de la cancha lo hace Rubén Manjarres. El balón lo mata con calidad García. García ahora con Yair Castillo. Tiene que meterse más en el partido Castillo. Castillo ahora ya tiene, pisa el suelo a su carero. Muñoz va a venir al centro. Ahora con Yair Castillo. Rebota para Pedro Franco. Pedrito Franco levanta la cabeza. Ahora con el topo Rentería va a empezar a hacer daño. Se gira por allá con el jugador John García. García con Leo Saldaña. Ahora aparece el topo Rentería en tres cuartos de cancha ofensivo para el equipo Alianza FC. Ahora toca con Castillo. Triangula Alianza. El Cali todo repregado detrás de la pelota de la línea. Ese es Saldaña. Leo Saldaña va a encarar. Gira. Ahora con Castillo. Castillo con García. Están los centrales en tres cuartos de cancha de ataque. El Deportivo Cali. Manjarres corta el balón. El Deportivo Cali lo hace Juan Manuel Valencia. Viene el contragolpe ahora. El rifle. Andrade le va a poner velocidad. Tres se defienden. Tres atacan. El balón lo cambia para Estupiñán. Ahora ataca el Deportivo Cali. Ya pasaron todos los hombres de la Alianza FC. Buen desbudoble defensivo. Ahora le pone tranquilidad. Javier Reina duerme el partido. El Deportivo Cali parece olvidarse del ataque. El Cali saca León Durán. Así es. El Deportivo Cali tratando de quitarse Alianza de encima. Tocando. Poco le interesa. Llegar sobre la portería de Carlos Mosquera. El Deportivo Cali intenta hacer fútbol control en estos 10 minutos que quedan de tiempo corrido. Claro, porque el Deportivo Cali necesita los puntos. Entonces puede venir un contraataque Alianza donde el equipo de Baby Bar puede empatar el encuentro con las individualidades del topo-rentería de Mayer Hill y la gran capacidad goleadora que conocemos a Isaac Camargo. Entonces el Deportivo Cali en estos últimos minutos trata de tocar, de mantener el resultado. Porque el conjunto azucarero necesita esos puntos para el descenso. Y por ahora gana 1 por 0 en el Estadio Palma Seca. Sale con Juan Manuel Cabezas. Ahora el Deportivo Cali por izquierda. Pase largo buscando al jugador. Marcado con la camiseta número 77. Cese Estupiñán. Ahora con Reina. El 10. Le pone tranquilidad. Va a poner el centro. Por la mitad juega interior. Ahora lo hace uno de los recién irisados al marco. El remate pasó cerquita. Era el jugador Andrés Endrades. Fue el número 4. Más bien Joran Marulanda. Quien definía algo desviado. Por fin llegó el Cali. Buen remate de Marulanda. Buena aproximación del Deportivo Cali. Tocaron, tocaron, tocaron. Y al final Marulanda saca este remate de pierna derecha. No lo toca nadie. Pero fue muy cerca al poste de la mano derecha defendida por el portero Mosquera. 80 minutos de partido. El tiempo super giros. Y el marcador de auto. Este Kia 1 por 0 gana el Deportivo Cali. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia. Movement that inspires. Visitenos. Autoeste Kia. Más información 315-612-7344. Rifa Supertombo a la millonaria. Madrú Cali a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiro. En el Deportivo Cali. ¿Quién abandona el terreno de juego? ¿Quién ingresa? Pero después está Javier Reina. Ataca al Deportivo Cali. Desborda Reina. Ingresó al área. Lo viene a presionar Pedro Franco. ¿Qué calidad? ¿Quién se fue y quién ingresa en el Deportivo Cali? Se fue Andrés Andrade. Marcado con el número 70. Ingresó Fabián Ángel. El ex junior de Barranquilla con el número 6. Hay una amonestación allí. Para uno de los jugadores del Deportivo Cali. Es para el número 11. Es Estupiñán. Para Estupiñán que recién ingresó al terreno de juego. Ya tiene cartulina amarilla en el equipo Deportivo Cali. Te relato sobre 82 minutos de partido. Todavía hay tiempo. Alianza FC ha hecho méritos suficientes como para empatar las acciones. Pero no se le ha dado bien otra sustitución por el Alianza de Rodrigo e Isaac León Durán. Abandona el 21 que Rubén Manjarrés en Alianza FC. Ingresa Roycer Colpas con el número 25 en el equipo de Valle de Uparo. Ha sido un partido de hombres por hombres. Sale Rubén Manjarrés en la mitad de la cancha. Ingresa Roycer Colpa. Amarilla para André Estupiñán por esa falta sobre el topo Rentería. Estupiñán no estaba en Junior también. Sí, estuvo en Junior. Estuvo en el Deportes Tolima. Es recomendado de la casa de Hernán Torres. Y viene a aportar para el conjunto del Deportivo Cali. Que aunque no merece resultado. Es un buen resultado para el conjunto de Zucarero. Por la tabla del descenso queda ahora cinco puntos del conjunto de Jaguares. Este Cali es un outlet del Junior, Víctor. Así es. Oye, esto nada más le conviene a lo que hicieron Parlay y metieron al Cali a ganar, oye. A más nadie le conviene. Porque el Cali, muy poquito, ¿no? Le ganará. Si es que termine ganando este partido, le ganará por ahí a Patriotas. Pero no creemos que le gane a más nadie, ¿no? Pero todavía quedan siete minutos. Yo no creo que Alianza pierda con este Cali. Así es. Va a reponer Alejandro Rodríguez. Sin duda alguna, la figura del partido. Este jugador, el guardameta del Deportivo Cali. Quien saca largo el balón al pecho de Jesús Muñoz. Muñoz ahora pierde el balón. El jugador Mayer Hill toca ahora Freddy Montero. Montero con este estupiñán en el amonestado. Va a encarar el amonestado de un lado a otro. Le quita sin mucho esfuerzo el balón Mayer Hill. Y hay infracción. Y ya está amonestado. Te puedes ir. Y parece ser. Vamos a ver si lo terminan echando. No deja sacar. Y todos los jugadores de la Alianza FC, hasta los que salieron. Hasta Manjarres y Misael llegan a pedirle la amonestación al árbitro, Jonathan Cortés. Sí, porque estupiñán. Eso era para cartulina amarilla. Vamos a ver qué terminan determinando acá los árbitros. Pero parece que no. No van a ser los locos. A las 8 de la noche tendremos el partido entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín. Deportivo Pereira viene de ganar la Alcalde aquí en el estadio Permasecki. Medellín de igualar uno por uno frente a Millonarios en el atraso de Girardot. Hoy debuta en el Deportivo Pereira el goleador Fernando Uribe regresando a casa. Así es, la pelota la toca. El Alianza FC está volcado. Royce el gol para la cota por la mitad. Ahora Juan Manuel Valencia viene. El contragolpe trepidante. El Deportivo Cali ya la perdieron. Recuperó rápidamente el topo. Rentería, qué partido de Rentería mete el largo buscando a Mayer Gil. Este Jesús Muñoz entre bien, compadre. Muñoz ahora hace la diagonal. Va a ser el amague. El balón ahora con Pedrito Franco. Este sí se entra. Ah, desviado por completo el centro de Pedro Franco. Sobre 85 minutos de tiempo supergiro. Esto está. Uno por cero, marcador de autoeste Kia. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOAR. Kia, movimiento que inspira. Visítenos, autoeste Kia. Más información, 315-612-7344. Rifa supertombola millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiro. Así es, estaban reiterando la jugada de gol. Y cada vez que la pasan es más falta, ¿no? Si la siguen pasando, yo creo que van a cobrar la infracción. Increíble que esté perdiendo alianza con esa jugada. Tan discutida. Sería bueno escuchar el bar de esa jugada mañana. Ojalá Di Mayor está publicando algunas jugadas dudosas. Ojalá mañana publiquen el audio de esta jugada en específico. Hay dos cambios. Una nueva sustitución del Deportivo Cali. Abandona Freddy Montero, el autor del gol. Ingresa Osorio con el número 33 en el verde Valle de Cali. Oiga, tiene el look ese del delantero de Millonarios, ¿no? Leonardo Castro, sí. Tiene el look de espalda para ese Leo Castro. Este número 33 del Deportivo Cali se va Montero. El autor del gol. Ingresa el número 33. ¿De quién se trata, Isaac? Ese es Osorio en el equipo Vallecaucano. El Deportivo Cali. Es independiente Santa Fe. Pasó por el fútbol brasileño, por el Cuyabá. Kelvin. Kelvin Osorio, sí. Y vamos a ver si le puede aportar en la mitad de la cancha. Este es otro pedido para el técnico Hernán Torres. Ya estuvo con el Deportivo Cali el semestre pasado. Incluso se iba a ir. Y el técnico Hernán Torres lo mantuvo para este semestre. Carga por ahí el Deportivo Cali en zona ofensiva de ataque. Mete la pierna a Figueroa, la envía la lateral. Lateral ofensivo que va a hacer el Deportivo Cali. El local que derrota 1 por 0 a la alianza. ¿Quién juega la próxima fecha de la tercera? ¿Con quién juega el Deportivo Cali? ¿Con quién juega Alianza? ¿Y dónde? ¿Y quién viene a Valledupar? Isaac León. El Deportivo Cali se enfrenta al Fortaleza en Bogotá. En el estadio de Techo. El próximo lunes a las 8 y 10 de la noche. Y el domingo a las 5 y 30 de la tarde. Alianza recibe a Millonario. Ojalá con Radamel Falcao García. Así es. Esa carga Isaac Camargo. Viene el contragolpe de la Alianza. CFC Camargo la tiene. Tres atacan. Dos se defienden del Cali. Mete la pierna por allí. Valencia la envía a la lateral. Corre Mayen Hill. Todavía hay tiempo. 88 minutos. Más lo que pueda adicionar. El principal quedan dos y un poquito más. Porque el descuento debe ser unos 5 o 6 minutos. Pedro Franco va a sacar a la lateral el balón con Mayer Hill. Mayer Hill voltea. Va a venir el centro. Hill a la mitad de la cancha donde aparece Jair Castillo. Este es Figueroa. Figueroa con el jugador John García. Los dos centrales están prácticamente de mediocampista por parte de la Alianza. Este es Jesús Muñoz. Filtra el balón con Mayer Hill. El balón con Pedrito Franco. Se entra bien. Franquito saca uno. El remate ahora con el jugador Muñoz. Juega interno con Isaac Camargo. Se voltea. No lo dejaron girar. Era Muñoz. Ahora sale el Deportivo Cali con Juan Manuel Valencia. Largo buscando a Reina Corta. Figueroa. Repone Figueroa. Comienza el ataque de la Alianza FC sobre 89 minutos de este segundo tiempo. En la bomba central Figueroa con Jair Castillo. Castillo con la esférica. Ese es Roycer Colpa. Ahora por la izquierda con Leo Saldaña. Mete el balón para el topo Rentería. Gira el topo Rentería. Lo vienen a presionar dos. Lo hace el jugador Marulanda también. Juan Manuel Valencia. El balón ahora corta el Deportivo Cali. Largo para Javier Reina. Franco ahora con John García. Figueroa. Jesús Muñoz. En la mitad de la cancha se abre Pedro Franco. El balón era para Roycer Colpa. Mete la pierna Fabián Ángel. Franco ahora. Todavía tiene arrestos físicos del equipo de Valladupar. Pedro Franco. Tiene que buscar a jugar largo hacia adelante. Curta en la mitad de la cancha. Le quedó el topo Rentería. El topo saca uno. Se abre Jesús Muñoz. Va a darle la vuelta al topo. El balón con Roycer Colpa. Ya pasó John García para él. El esférico García. Mete en juego vertical buscando a Muñoz. Saca uno. Es el topo. El topo. Ahora con Muñoz. Viene el centro. Y el balón le quedó al guardameta Alejandro Rodríguez. Tiempo cumplido. 90 minutos de tiempo Supergiros. Rifa Supertombo la millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiro. El marcador de auto este Kia en 90 minutos. Esto está uno por cero. Gana el Deportivo Cali. Gol de Freddy Montero desde el minuto 28. El primer tiempo. Isaac León Durán. Pero primero con auto este Kia. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida. En una Kia Celtos automática. Desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero. Súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios. Y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia. Movement that inspires. Visítenos. Auto este Kia. Más información. 315. 612. 7344. Hay adición. Isaac León Durán. 90 minutos. ¿Hasta cuándo vamos? Hasta el 90 más 5, Víctor. 5 adicionaron en esta segunda parte. El topo retería por derecha. Se lo viene a presionar y a marcar allí. Apretar Fabián Ángel. El balón le queda a Jesús Figueroa. Toda la Alianza FC en territorio del Deportivo Cali. Filtra Figueroa. Cabecea por allá. Abrella en montaño. El balón largo le quedó a Estupeñán. Lo ganó. Alianza FC. Hay una infracción peligrosísima. Tarjeta amarilla. Pelota quieta. Táctica fija para Alianza FC. Aquí puede estar el empate Isaac León Durán. Así es. Cartuleta amarilla para el número 20. Omela Costa en el equipo del Deportivo Cali. Y peligroso porque aquí puede estar el gol para Alianza FC. Hace una falta fuerte, dura de este Onel y Cartuleta amarilla clara. 90 más 2. Infracción peligrosísima de costado. Unos 22 metros. Perfil ideal para un zurdo. Vamos a ver quién puede. Zurdo natural. Mayer Gil. ¿Quién más? Lástima que no está batalla. Pero está Mayer ahí que le puede pegar esa pelota. Oye Isaac Víctor. Qué gran partido el jugador experimentado Pedro Franco. Pedro Franco está a nivel para jugar todavía en Europa. Para jugar en el fútbol extranjero. Un jugador que juega en la zona central y sale jugando. Parece un 10 hoy en el conjunto Alianza FC. Siempre lo vimos así como un volante llegador. Lo que Pedro Franco es claramente la figura del partido. Tiro libre para el conjunto Alianza. Aquí puede estar el empate. El topo Rentería Saldaña. El topo. El marco. Voló Alejandro Rodríguez. Y le envió el tiro de esquina del aguardiente antioqueño. Eh, pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño. Pa' la rumba, pa' la fiesta, pa' las que sea. Sobró el tiro de esquina. Por ahí se volteó. Sigue el ataque del Alianza FC. Está dentro del área. Mayer Hill va a sentar. Mayer Hill patea el marco. Otra vez Rodríguez. El guardameta del Deportivo Cali. Figurón sobre 90 más 13. Acuesta y se lleva el balón. Tremendo. Este portero ha sacado varias opciones claras. Rodríguez ofreciéndole el balón al árbitro. Todavía quedan dos minutos. Pero qué sacada, qué remate del topo Rentería. Impresionante. Claramente la figura del mejor jugador del Deportivo Cali. La figura del conjunto azucarero. Si no fuera por el portero García. Este partido fuera otra cosa. La jugada más clara la ha tenido el conjunto Alianza FC. El equipo de Bayupar. A falta de tres minutos para acabarse el partido. Ya minuto y medio. Sigue atacando el conjunto de Bayupar. Para tratar de sacar. Así sea un punto en el estadio Palma Seca. Ese es un muchacho que cae por izquierda. Saca dos jugadores deportivos. Cali se agarre. Se barre Jonathan Marulanda. Sacó rápido. El balón con el topo Rentería. Se le acabó la cancha. Sobre 90 más cuatro. Le queda un minuto al partido. ¿Será que le queda una emoción más a este compromiso? Y sale Honduran. Sí, sí, Víctor. Debe quedar una todavía. 90 más cuatro. Estamos ya en el tiempo de reposición. Queda un minuto de este partido. Alejandro Rodríguez figura por el Deportivo Cali. Pero en Alianza hay que resaltar a topo Rentería. El partido también impresionante de Pedro Franco. Muchos puntos altos en Alianza. Otra vez hoy hubo fútbol. Pero falta lo más importante que son los goles y los resultados, Víctor. Segundo partido para Alianza sin marcar todavía en el segundo semestre. El guardameta Alejandro Rodríguez figura del partido. Va a reponer por elevación. A esto le quedan 30 segundos a la Alianza FC para que pueda nivelar las acciones. El balón viene en largo. Cabecea por allá de John García. Le quedó a Mayer Hill. Allí. Curta. Gianfranco Mesa. La última base para la Alianza. Le queda al jugador. El topo Rentería va a encarar el topo. El topo marca dos. El balón con Mayer Hill. Cabecea Hill dentro del área. Saca el balón el Deportivo Cali. Sigue la pelota. El esférico favorable a la Alianza. La última la va a quedar al equipo de Eupar. Viene el centro del jugador. Leo Saldaña sacan los hombres del Deportivo Cali. Ahora es Muñoz. Lo agarran, lo sueltan, lo sujetan. Se le escapó Muñoz. Viene el centro. Aquí viene el empate. Muñoz va a entrar al área. Muñoz viene el centro. Saca el Deportivo Cali. El balón queda largo todavía. Favorable a la Alianza. García mete el centro nuevamente. Cabecea. Colpa. Está habilitado. Muñoz. Aquí viene el empate. Muñoz dentro del área. Penal. 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 Ahora sí. Debe pitarlo. Penal. Árbitro. Penal. Árbitro. Vaya al bar al menos, señor. Vaya al bar al menos. No ha terminado el juego. Vaya al mar. Vaya al bar, compañero. Penal. El árbitro dice que se juegue. Pero al menos llámenlo, por favor. Pero Víctor no puede reanudar. Suspenso. Suspenso. Mira, Acosta. No. Ah, no. La tiene. La mano pegada. La tiene pegada. Tiene razón el principal. Disculpe toda la audiencia de Maravilla Estéreo. No. Es legal la jugada de Onel Soto, pero reclama Alianza. Vamos a ver si al menos va al bar, porque si en la otra acción era falta evidente y fue al bar y dio gol, aquí, que no hay mano, puede ser que vaya al bar. De estos árbitros todo se puede esperar. Todo se puede esperar, claro que sí, pero vemos que el jugador del Deportivo Cali tiene la mano pegada. Aquí en el fútbol colombiano los árbitros nunca cobran eso como penal. Creo que el árbitro dice siga, siga. Una chance nuevamente para Alianza, esa aproximación. Le están hablando, le están hablando del bar. Miren, miren, es que este arbitraje es tan... Y no ha terminado el partido. ¿Qué es? ¿Un saque de banda? ¿Qué es lo que vamos a cobrar ahora, Víctor? Banda, pero le siguen hablando allí. Debe ser saque de banda, ¿no? Parece ser que va a continuar las acciones. No, lo están hablando, hay chequeo. Lo están analizando, sí. Hay chequeo. Ahora, él puede tener la mano pegada al cuerpo, pero si hace un movimiento adicional... Ahora, si hace el movimiento, que es lo que no vemos, porque él puede tener, como usted dice muy bien, Isaac, puede tener las manos atrás, pero si él mueve el cuerpo hacia un lado, está ocupando más espacio y debe ser penal. Para mí no es penal, pero con estos árbitros nunca se sabe. Vamos a ver qué van a decir. Pero al menos que vaya al televisor, a ver. Sí. Al menos. Siguen revisando en el VAR. Para mí tampoco fue penal, pero aquí en el fútbol colombiano se ve de todo con estos árbitros que en los últimos tiempos no han tomado las decisiones más correctas. Y al parecer, vamos a ver qué puede pasar en este ya, parece la última jugada del partido. Creo que es saque de banda para el conjunto de Alianza. Y están revisando, Víctor y Isaac. Sí, hay chequeo. Hay chequeo de VAR. El árbitro todavía no ha decidido si es penal o si no. Al menos nos conformamos con que vaya a ver el televisor. Este árbitro, porque... Si se están demorando es que lo van a llamar, Víctor, porque si no tendría sentido todo esto. Esta es la situación sobre 90 minutos. ¿Va a ir a ver el televisor? No, lo terminó. ¿Lo terminó? Pero ni siquiera dejó cobrar. Ay, caramba. Es decir que la jugada era sobre la última. Era la última acción. Estaban dando manejo al tema. Ya estaban los cinco minutos agregados. El árbitro, si decide que no era penal, ya decidió acabar con el partido. Lastimosamente, conjunto de Vipar, pierde su segundo encuentro en este segundo semestre de la liga. Buena victoria del Deportivo Cali por el tema del descenso. La primera de Hernán Torres en este nuevo ciclo con un nuevo equipo de fútbol colombiano. Y para tomar confianza también. El árbitro, Jonathan Ortiz, de desastrosa actuación el día de hoy. Dice que el partido en Palma Seca no se juega más. Víctor, el Deportivo Cali, uno por cero. Gol de Freddy Montero. Pero la figura del partido, Alejandro Rodríguez. Ganó el Deportivo Cali. Esto no ha terminado. Se viene Millonario, se viene Falcao y hay que ganarle aquí al embajador. Me despido. Los dejo con los comentarios de Isaac León Durán Jr. y Rodrigo Morón. Así es, Víctor. Ha terminado este partido. Nueva derrota para Alianza. La segunda en este inicio de la segunda parte. Hay que recordar, Rodríguez, que en el primer semestre Alianza perdió en Medellín. Pero empató aquí con el Deportivo Cali. Inclusive con un hombre menos. En el Armando Maestro Paballó. En una cancha que estaba en unas condiciones del césped, del terreno de juego bastante cuestionable. Bueno, ha terminado el partido. Este comentario es repetido del primer partido. Me parece que el equipo sigue mostrando mejor fútbol que en el primer semestre. Inclusive lo vi mucho mejor que frente a Atlético Nacional. Sin embargo, mientras no lleguen los goles y los puntos, Rodríguez, estamos en nada. Así es. Bueno, Alianza pierde su segundo encuentro en esta liga. La liga de Play de Mayor 2024, segundo semestre. Fue mejor que el Deportivo Cali. Lastimosamente lo seguimos repitiendo, lo seguimos diciendo. Como el semestre pasado, los problemas de definición que ha tenido Alianza durante el 2024 son muy claros. Hoy tuvo varias opciones. Jair Castillo con tres remates en la distancia. Jesús Muñoz entró bien ya en los últimos diez minutos para finalizar el partido. El topo rentería jugando, poniéndole ganas, poniéndole corazón, berraquera. Pero lastimosamente no puede capitalizar esas jugadas. Isabel Martínez no es el mismo de los partidos amistosos. Isaac Camargo hizo algunos buenos toques con Mayer Hill, algunas buenas colaboraciones, algunas buenas conexiones. Pero lastimosamente todavía no rinde como lo vimos rendir en el torneo amistoso, como lo vimos rendir en el Unión Magdalena. Lastimosamente nos ha tocado un calendario difícil, Isaac, en este 2024. Perdemos contra Atlético Nacional aquí en el Estadio Armando Maestre Pagalló. Perdimos contra el Deportivo Cali que estaba necesitado de puntos por el tema del descenso. Lastimosamente ahora nos toca Millonario con Falcao García, otro partido muy difícil. Y después Junior. Y después Junior, pero aquí en el local, en el Estadio Armando Maestre Pagalló, esperamos hacernos fuerte. No pudo estar hoy batalla, hoy por decisión técnica no estuvo ni en los suplentes. Y esperemos hacer un gran compromiso ante Millonario el próximo domingo. No es fácil este calendario. También lo anímico es importante en el conjunto de alianza. No bajar la guardia, no bajar la cabeza por estas dos derrotas. Sé que no es fácil un equipo que apenas es su primera temporada aquí en la ciudad de Bayupar. Uber Boder tiene mejores jugadores que el semestre pasado. Un técnico de categoría, lastimosamente en los partidos oficiales. Alianza no le ha ido muy bien. Y un calendario que no nos favorece, pero estamos de local. Tenemos confianza que el equipo pueda sacar un buen resultado aquí. Este conjunto de los Millonarios que realmente contrató buenos jugadores. Lo que está jugando Charrupí, lo que está jugando Mantilla, lo que está jugando Leo Castro. Realmente Millonario tiene muy buenos jugadores para enfrentar al equipo de alianza este domingo. Vamos a tener un gran encuentro. Creo que es a partir de las 5 de la tarde. Sí, 5 y 30 de la tarde. 5 y 30 de la tarde este domingo. Ya saben que para no perderse, comprar las boletas por Funky, los abonos, para que viva un gran encuentro en el Estadio Armando Maestre Pagalló. Díganme. De última hora, aquí hay un comunicado oficial para todos los oyentes de Maravilla Estéreo a esta hora. Es un comunicado oficial de Funky, que es la plataforma que administra la boletería de Alianza FC. Ese es un comunicado en el cual, vamos a resumirlo un poco de lo que dice, es expresando disculpas a toda la afición por los inconvenientes ocurridos el miércoles 17 de julio durante el partido Alianza FC y Atlético Nacional en el Estadio Armando Maestre Pagalló. Dicen que hubo una falla debido a unas fallas globales en varios servidores que quedaron inactivos durante 120 minutos y esto afectó significativamente el ingreso y desarrollo óptimo al Estadio Armando Maestre Pagalló. Exime Funky de toda responsabilidad a Alianza FC y a las autoridades del Departamento del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, quienes han sido siempre los gestores de un máximo y seguro espacio deportivo. Al finalizar el comunicado expresan lo siguiente, hablo comillas. Nuestro compromiso es y siempre será el de mejorar la experiencia de los hinchas y las organizaciones deportivas a través de la tecnología. Es por eso que estamos implementando un sistema con el cual las boletas serán guardadas localmente en los dispositivos móviles, lo cual permitirá a los usuarios acceder a las mismas sin necesidad de establecer una comunicación con los servidores centrales de Funky, cierro comillas. Esto pues es la respuesta de Funky y de Alianza FC por los inconvenientes con el partido anterior. Esperamos que no se presenten el próximo domingo en el partido Frente Millonario. Hacemos una pausa y regresamos para la despedida aquí en Maravilla. No te muevas, ya regresamos. Siempre en la jugada por Full Deportes y Maravilla Estéreo. Binari IPS, Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Rehabilitación Integral. Nuestro call center ya está disponible para nuestras sedes en Valledupar y Montería. 323-254-0462. Somos una empresa prestadora de servicios de salud para la rehabilitación integral. Cuenta con sedes en Valledupar y Montería. Inari IPS. 323-254-0462. 323-254-0462. Grupo Solar Energía Pura. Voy a brindar con el aguardiente que todos prefieren probar. Un guaro antioqueño es mi elección sin dudar. Aguardiente antioqueño. Va a la rumba, va a la fiesta, va a las que sea. Grupo Solar Energía Pura. Distribución e instalación de paneles solares, cercas eléctricas y sistemas de bombeo solar. Grupo Solar Energía Pura. Calle 20, número 1196. Contacto 300-634-6607. Visítanos en www.gruposolar.net. Grupo Solar Energía Pura. Anuar Araujo te espera para atenderte. Carro, casa, beca, negocio, viaje, todo. Rifa Supertombola Millonaria. Gana premios anticipados de un millón diarios acumulables. Y un gran premio mayor. Son más de 800 millones que te cambiarán la vida. Rifa Supertombola Millonaria. Madrúgale a la suerte. Más de 800 millones en premios. Encuéntrala en Supergiro. Media Maratón de la Independencia. Se corrió. Se cumplió. Se ganó. Todo un éxito. Cumplimos otro sueño. Fue un verdadero homenaje a los héroes de nuestra patria. Media Maratón de la Independencia. Gracias, Valle Dupar. Gracias, Colombia. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado Super Subsidio. En Repuestos y Servicios J.E. Ven e instala tus amortiguadores. Marca Gabriel totalmente gratis. Además, para tu vehículo. Consigue todo lo relacionado en suspensión. Repuestos y Servicios J.E. Calle 20, número 1023. Celular 301-539-3461. Diagonal a Ferretería Cesar. Es hora de ponerte al día con Valle Dupar. Aprovecha los descuentos en el impuesto predial. 50% sobre los intereses de las vigencias anteriores hasta 2023. Recuerda que omitir el pago de tus impuestos te ocasiona un cobro coactivo. Además, con los recursos hacemos las obras que Valle Dupar necesita. Este es un mensaje de la Alcaldía de Valle Dupar. ¿Listo para entrar en modo SUV? Da el paso a un nuevo estilo de vida en una Kia Celtos automática desde 114 millones 990 mil pesos. O si prefieres despertar tu lado aventurero, súbete a una Kia Sportage desde 129 millones 990 mil pesos. Conócelas en cualquiera de nuestros concesionarios y llévalas con bono de matrícula y SOA. Kia, movimiento que inspira. Visítenos. Autoeste Kia. Más información 315-627-344. El fútbol profesional se vive siempre en la jugada. 15 minutos, nos vamos. Nueva derrota para Alianza, 1 por 0 ante Deportivo Cali. Noticia, comunicado de Funky, que es la etiquetera de Alianza FC y de varios equipos de fútbol colombiano. Asumiendo la responsabilidad de lo que pasó en el partido contra Atlético Nacional. Tomando medidas para que no ocurra lo mismo el próximo domingo. Porque seguramente se va a llenar el Armando Maestre Paballó nuevamente para el partido frente a Millonarios. Posiblemente con Radamel Falcao García. María Loíza Araújo en la despedida de esta información de Full Deportes y Maravilla 105.7. Gracias, Isada. A las 8.15 minutos despedimos esta transmisión especial de Siempre en la Jugada de Full Deportes Caribe y Maravilla Estéreo. Esta alianza que les lleva a ustedes todos los partidos de Alianza FC, el equipo de Valledupar. Los esperamos este domingo en nuestra transmisión especial desde el estadio Armando Maestre Paballó en este partido contra Millonarios y el debut también del Tigre Falcao en Valledupar. Y así despedimos entonces en la gerencia de esta estación está Mileida Cerchan. Un saludo muy especial para la doctora Mileida, gerente de Maravilla Estéreo en el equipo de Full Deportes Caribe y Siempre en la Jugada. Isaac León Durán Jr., Rodrigo Morón, Cristian Nieves Cabana y Víctor Cobo Jr. Un saludo muy especial para ustedes. Soy María Loíza Araújo. Nos vemos pronto. Maravilla Estéreo, 105.7 en su dial, desde Valledupar, Colombia, directo a su corazón.